Tomos y grapas, tu programa de cómics. Pero si miramos, echamos la vista atrás y nos fijamos también en la Liga de la Justicia, le pasa lo mismo que a estos buenos amigos. Los supergrupos llevan cinco años fácil muertos. O sea, han dejado de existir, no hay planes para ellos, no tenemos etapas con una seriedad detrás. Da igual también si son vengadores como Liga de la Justicia. Si viene la JSA, al final es para el meme. Si viene cualquier otro supergrupo, acaba en agua de borrajas. Con pequeños ámagos en los últimos años, pero de verdad que desde algunos tiempos a veces ya inmemoriales no nos acordamos. Con vengadores es verdad que duele un poquito más. Están recuperando las etapas de Vendis, que había un plan ahí detrás, que se basaba en grandes eventos. Después vendría un Jonathan Hidman, que todavía muchos lo tenemos por hoy. Tipo como que no ha pasado tanto, o incluso muchos se lo han pillado en recopilaciones y ves ahí que es un gran arco, ¿no? Con muchas cosas en medio, ¿no? Y que todo forma parte de algo. Pero bueno, lo puedes llevar esto a Vengadores o a Marvel en general. Después de cierta guerra secreta, vino el señor Cebulski. Ahí sigue. Es una especie de Putin que no se quiere ir. No sabemos bien por qué. Y a los Vengadores pues les ha pasado varias cositas. A mí no un Mark Waid, a traer cosas majaronas. Pero bueno, en un momento en el que todo valía, se fue sin pena ni gloria o como sin nada. Y después pues tuvimos a un esperanzador, Jason Aaron. Estamos hablando de uno de los mejores guionistas para el mercado americano. Nuestro vikingo, que nos ha dado una de las mejores etapas y más estables de los últimos años de Marvel. Con ese Thor y además que son diferentes etapas que nos traen diferentes cosas ahí. No hablemos ya de que es el padre de Alper. El padre o madre, porque es verdad que sin que era lo que hay. Pero joder, Jason Aaron ahí se sacó una obra top 3 del multiverso, ¿no? Y bueno, pues hoy ya sabes que a nosotros nos gusta crear crispación. A veces somos un poco polémicos, un poquito picaruelos, que nos mola ahí chinchar un poco. Y siempre al final de las temporadas venimos con la purria máxima. En los últimos años, Schneider nos ha dado mucho de comer con metal. Y tenemos que buscar un horizonte, mirar para otro lado. Obviamente el cine nos da muchas de estas, pero en los cómics... Y además que sea algo sonado, pues es difícil, ¿no? Es difícil buscar. Es verdad que teníamos por ahí la Civil World 2 apuntada. Ya vendrá, ya vendrá si no hay algo. Y en algún momento aquí, en varias reuniones, comicofonías, programas, salió la frase. Y los vengadores de ella y sonaron. En ese momento se nos iluminaron los ojos y dijimos, perfecto. Así que dijimos, ¡Vengadores! ¡Reunidos! Y aquí estamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, buenas por decir algo. Estamos como en ese momento post-snap de Thanos, ¿no? En el que estamos sumidos en la desgracia profunda. Parece que no hay futuro y se ha ido toda la mierda. Y esta es un poco la sensación que te queda después de los vengadores de Aarón. Pero parece que hay un sol en el horizonte. Que Ceburski se empeña en taparlo. Pero yo creo que habrá un nuevo amanecer. Tarde o temprano. Bueno, es verdad que esta etapa ya nos han dado una muy buena noticia que cierra. Lo que no sabemos ya si la siguiente merecerá la pena. Ojalá, ojalá, ojalá. Siempre nuestros deseos es que tengamos un supergrupo otra vez en condiciones. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿De qué bando eres? Vamos, ya sin tonterías, ya. Sin tonterías. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Yo era muy pro Aarón. Con sus paletos cabrones. Con su escalpe. Con el maestro. Era con su epopeya de Thor. Con los malditos, tío. Los Matildos. Y me han matado, Aarón. Me han matado con esto. A lo mejor no la escribió ni él. Lo hizo con Chagapete. Exacto. Los inicios de la IA, en los guiones, empezó con esto. Es un podcast que, por supuesto, hemos sufrido como lectores. Pero a lo mejor disfrutamos como podcaster y vosotros como oyentes. Esto es así. Y si además os ahorramos el pasar el trabajo, pues es lo que hay. Javi, cano. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, por consejo de mi abogado, no puedo comentar detalles exactos de mi parecer sobre la serie sin consentimiento explícito del propio Jason Aarón. Ni confirmo ni elimiento. Puede que lo que diga esta tarde sea o no, verdad. Pero yo me voy a situar en el lado de... Es mala, pero yo me estoy divirtiendo leyendo este pifo, tío. Te voy a decir una cosa. Yo he estado a punto de haber tenido una reunión privada y haber conocido a un persona de Jason Aarón. Y ahora me arrepiento que eso pueda llegar a pasar a posteriori de este día. O sea, porque en su momento no me había acercado a esto. ¿Tienes que me gustan los Avengers? Entonces, ahí hay un... O sea, eran diferentes. Masterchef. Es que hay un antes y un después del podcast de hoy. Ya, ya entraremos en materia. Ya daré mi punto de vista equivocados. O no. Veremos. Estás un poco... Estoy carrafeoso, además. Ya veremos si por aquí se dice la frase de... Pues a mí me ha gustado. Pues a mí me parece entretenida. Veremos qué ocurre. Sergio H, buenas tardes. Buenas tardes. Me he dado cuenta de que estaba escuchando la bella melodía de Silvestri con la mano en el pecho. Parecía la selección española antes de un partido. Me faltaba la tirita al nariz y sería Fernando Hierro. En game fue el Secret Wars también del cine. A partir de ahí... Me encanta el timing y la sinergia porque justo este mes acaba la etapa de Aaron. Sale la última grapa. Y decir que yo, como Javi, me voy a situar en el bando de los que están a favor de ella, de los que la defienden, por tres razones que ahora voy a explicar brevemente. Decir que no, no me ha gustado y no me ha parecido entretenido. He sufrido cada número, me daba igual, no me importaba, me aburría, quería leer otras cosas. Pero bueno, voy a defenderla primero por, como lo habéis dicho, Jason Aaron. Es mi padre, le amo y por eso es con mis tan grandes que me ha dado. Siempre estará en mi equipo y siempre lo defenderé, haga lo que haga. Segundo, pues porque en general yo creo que el cómic de superhéroes, el cómic Marvel, el cómic de C, pues está en un nivel en general bajo. Y si el nivel medio es un 5 de este tipo de colecciones, pues no me parece que esto sea un 1 ni un 2. Me parece que es un 4, a lo mejor un 4 y medio, un 5. Pero no me parece que sea la gran cosa como para llevarse las manos a la cabeza tal y como está el nivel. Impugno, impugno ese argumento. Déjeme acabar, por favor. Déjeme acabar. Impugno. No lo he interrumpido a usted. No lo he interrumpido. No a lugar, calle. Es que me quería controlar porque en crossover luego, pero luego pasa lo que pasa. Nos calentamos, esto parece, a mí me va a sentir. Cuidado con el impugnador, Nato. Y tercera razón y no menos importante, porque siempre que se empiezan a crear este tipo de frases hechas, como el cine español es todo igual, como si aquí hay camioneros se come bien, pues no, es que los vengadores de Jason Aaron, que malo, todo el mundo, todo. Pues a mí me apetece llevar a contar a ese tipo de gente y marchar un poco a contracorriente y darles un poco por saco. Ahí está. Ahora ya. Sí, porque solo, o sea, que dejas patente que solo para dar por culo. Sí, sí. Y un poco más. A mí es que no me gustan estos cómics estándar de superhéroes de supergrupos. Es que es un coñazo. Pablo, pero sí, perdóname, traemos obras guapas y luego faltáis la mitad. Oye, estamos todos. Oye, esto no la perdemos, es que yo no entiendo nada. Pablo. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues como el meme aquel de DiCaprio, hay una serie de los vengadores, todo el mundo dice que es mala y encima la escribe uno de los mejores guionistas que yo personalmente me atrevería a nombrar. Bueno, vale, pues y luego me entero de que hay un Ghost Rider que cabalga a un mamut, un Ghost Rider prehistórico que cabalga a un mamut. Eso bien, a favor, a favor. Es el meme de DiCaprio de que tenía mi curiosidad, ahora tiene mi atención, ¿no? En la peli de Django. Bueno, pues a ver, esto no se puede leer en serio y ya está. Esa es como la purpurina que cubre la mierda. Entonces te la hace llamativa, mola, es purpurina, es brilli, brilli, pero cuando te vas profundizando capa tras capa, te vas pringando y dices, ha merecido la pena. Aquí no se tiene que profundizar. No, no, no. Que no tiene de... Joder, después de cuantos números me dirás, hasta el cuello de mierda me he metido. No se puede leer en serio, pero por la gracia lo lees en serie. Es un poco lo que... Gonzalo, buenas tardes. El hombre que se lo leyó todo y fue porque quiso. Sí. No, a mí no me pareció mala, ni mucho menos. Yo siempre que se ha denostado los Vengadores de Aaron, yo siempre he dicho, vamos, que yo... Tanto como defenderla a lo mejor no, porque sí que tiene sus cosillas, pero sí que es cierto que el 90% que él la criticaba no se la había leído. Aquí, bueno, creo que la mayoría habéis leído la mitad, desgraciados. Pues imagínate lo que llegan a leer. También eso de todo el ámbito de superiores actual, habiendo leído ninguna o una o dos grapas, también me parece para la arena de otro costal. Pero bueno, eso es otra crítica. Y como habéis comentado, esto es una serie que busca la aventura de la semana, a pesar de que te va dejando esas cositas que luego se ven más adelante en la historia. Pero una cosa que le juega tanto a favor como en contra, es que quiere que cada aventura de la semana sea lo más espectacular, lo más cinematográfica, lo más Vengadores en game posible. Y por esa razón, pues tiene algún patinazo que otro, como el vamos a intentar sorprender a la gente, porque Fénix a la madre de Thor. Vamos a dejarlo el Fast Furious de la semana, ¿no? Es lo que ha dicho, es lo que ha dicho, es lo que ha dicho, los cinéfagos para fila nueve, señor Cano. Eso no es cine, hombre. Mete algún patinazo que otro y si entras en la majaronada y en lo que te quiere presentar en la aventura de la semana, yo qué sé, en el estilo Power Ranger o como queráis llamarlo, series más 2000 eras que te presentaban el monstruo de la semana o la aventura del día y ya está, pues si entras bien, si entras en todas las idas de ella que te presenta bien, si vas a estar criticándola y diciendo, ah, pues, ¿por qué tienen que ser vampiros? ¿Por qué ahora en amor se ha vuelto mal otra vez? ¿Por qué tal? ¿Por qué se bañan de nudo todos? No estoy distalpando, ya entraremos un poco al análisis profundo. Tiene razón, claro. Pero, o sea, partiendo de la base de que es un supergrupo y claro, los supergrupos tienden a enfrentarse a superamenazas, esto por decir una manera sería el canon de todo esto, ¿no? Tanto de la JLA como de los Vengadores, ¿no? Pero luego está el rollo de Endgame. Pero, Mike, estoy haciendo una ronda de opiniones. Que no, que no. Oye, es que no va a haber ningún tipo de sentido aquí, ¿no? Es muy lógica. Que no hay ningún sentido. O sea, si es que no hay ningún sentido lo que hemos leído, ¿por qué va a haber sentido en el programa? No, no, si no. Esperaos algún spoiler, por supuesto. Hoy hay cero respeto a la obra, o sea, es lo que hay. Juanjo Polantio, ¿cuál es todo? A favor, Juanjo. Bueno, buenas tardes, lo dices tú. Es una idea que lo amplio, ¿no? A ver, si había una serie de superhéroes, un cómic de estos mensual que esperase mes a mes, desde luego no era este. Esto es la historia de un secuestro, del secuestro de unos personajes atrapados durante cinco años en un bucle del que no podían salir, de un editor también atrapado con un autor estrella al que no podía poner al orden, y de unos dibujantes secuestrados para malgastar su talento. Bueno, pero qué bonito. El único consuelo es que, bueno, pues hoy nos vamos a vengar, hoy vamos a devolverle a Jason Aaron todo lo que nos ha dado en esta etapa, y, bueno, por lo menos el consuelo es que por un día nosotros somos los vengadores. Me pido Julka. Profundo. Hombre, yo después de esto necesito vengarme. De alguna forma, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? ¿Joel? Lo primero de todo. Yo hoy no voy a discutir con nadie. No se van a leer. Siempre se cagan su palabra. Fake news. O sea, no voy a discutir con nadie respecto a la obra. Me da absolutamente igual lo que digáis o lo que no. Voy a discutir si se meten con Fast and Furious o con el resto de series Marvel sin haberlas leído. Aquí argumento sólido. En cualquier caso, pongo por delante, a mí la verdad que esta etapa no, no. O sea, la cogí con muchas ganas, porque además esto arrancó en España en un momento en el que yo, número uno que salía en grapa, número uno que me subía, de aquella cuando yo comprabas grapas. Cosas que no te van a ver. Sí, básicamente. Y seguí al día hasta que dije, no sé qué coño estoy haciendo con mi vida. O sea, no entiendo absolutamente nada. Y lo peor es que luego seguí un ratito más en digital. Hasta que dije, hasta aquí no puedo más. Efectivamente, al consuelo. Porque, en cualquier caso, insisto, yo no me vengo a discutir con nadie porque después de Crossover acabé muy mal. Así que vengo a veros partiros la cara unos con otros. No, 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 aquí se venía. Baja el barro, baja el barro. Baja el barro. Va con el rol de Sota de Corazones. Soy miembro Avenger, pero secundario. Si Crossover ganamos, Joel. Puedo entender que en Crossover hubiera bandos, porque realmente era un cómic que dividía las opiniones. Pero yo no entiendo que haya bandos, si Crossover es cojoluda, ya está. Era en vivo. Es que gente como Javi Cano o Sergio H. vengan a defender esto. Alguno más habrá. No, no había falta. Yo estoy como tú. Es verdad que, por suerte, ni entré porque ya Marguerite me había echado. O sea, yo ya estaba de bajón. Marguerite Anodino. De bajón y... Pero me ha pasado esto con el Capitán América. O sea, Ceburgui ha hecho que me pase con todo el mundo. Realmente. Después de salir Secret Wars y decir... Y ese es el malo final de la saga Ceburgui. Pero qué puta ruina. Es que fue una fuga al indie. O sea, un mogollón de autores se piraron, ¿no? Bueno, no lo comento mucho. Pero se notó, se notó y se sigue notando todo esto. Ernest. Pues como parafraseando una de estas grandes frases, ¿no? Como si no podemos proteger al público, lo vengaremos. Pero yo tengo que decir que también he venido un poco toca huevos. Estoy un poco privado de sueño. Y a mí, en general, casi suscribo cada palabra que ha dicho Sergio. No es una que me haya gustado. Pero la voy a defender. Oye, creo que no es nada fácil lo que ha hecho Aaron. Creo que en el fondo, con muchas ideas locas que ha metido... Sigue manteniendo ese pozo desde el principio hasta el final. Como la deja... Tiene un cierre. Y bueno, no sé. A mí me parece que es lo que decía también Gonzaga. Que si entras en el juego de la locura, estás como, bueno, ni tan mal. Yo es verdad que me la empecé a hacer en grapa y cuando pasó lo de los vampiros la... Aquí si entras en el juego acabas ludopata. No te interesa. Ven a apoyarlo, pero se bajó ni en el número 10. Pero luego se lo ha leído. Pero luego la he leído. Pero luego la he leído. Me la he leído. Me la he leído. ¿Cuántos premios compráis vosotros que ni siquiera leéis? Que lo dejáis en... Sí. Eso sí que es verdad. Me la he leído. Yo le compro un cojón y que no leo. Y hay cosas que, verdad, que son majaronadas. Son majaronadas absolutas. Pero yo creo que tampoco... No está bien, pero no es todo malo. No está bien. Yo te apoyo. No está bien, pero lo malo y lo muy malo. Hay cosas peores. Ya lo que has dicho, al menos me ha entretenido. Al menos... Lo típico. Hay una famosa frase, no sé quién la dijo. Joder, lo peor del arte es que no te remueva, no te haga sentir nada, como ha dicho Javi de estos vengadores de Wey. Los de Aaron, para bien o para mal, remueven conciencia, se agitan y hacen sentir cosas. ¿Qué te estás inventando? No, no, no. No, no, estoy completamente de acuerdo. Hay que hacer demagogia hasta ahora. El arte tiene que remover. A mí no me ha movido nada. Los vengadores de Aaron te remueven. Te pueden remover el tráfico intestinal. Eso es bueno. Nos queda V de Vicente y ni empezamos con los saludos. Hasta aquí. Nada, hoy ni saludamos. Buenas, gente. Dice, los vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra. Yo creo que estos son los más eclécticos. Y digo que éclécticos por decir algo. Una serie que empieza, una etapa, digamos, que empieza entretenida, pero que, bueno, luego es una auténtica montaña rusa de locuras y siempre para abajo. ¿Alguna vez subirá? No, no, cuando crees que la cosa no puede ir a peor, se hunde más a la miseria. Vicente está a favor, ¿no? Vicente está a favor, entonces. Yo no estoy a favor porque no soy tan malo como vosotros que decís eso de si yo me lo he tragado, que se lo trague la peña. ¿Cuántos números ha tenido? Yo no llego al final. 50 o... 50 números. No, 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 no. No, no, no. Más, más, más. Los especiales son 66, ¿eh? Que no haya apenas series que duren más de 12 números. Y luego pase esto... Casi 80 números, ¿eh? Y ahí, manteniendo las ventas en mesas de año, sin bajar. ¿Qué ventas? Sin bajar, ¿eh? Desde el suelo no bajar. Supongo que algo venderá, porque lo están editando en Marvel Premier, en Marvel de lujo. Javi, que lo ha vendido en la edad esto. Bueno, aquí en España no, en Estados Unidos. Pero ¿por qué lo difamáis? ¿Por qué venga de la gente lo compacháis? Esto, de verdad que la serie se la habrá comprado. Son los completistas. Sí, sí, sí. Yo lo veía en la tienda. O sea, empezaban a bajar las grapas del Castigador, las grapas de Spidey, que son fijas. Las grapas del Capi bajaban. Increíblemente las X-Men de Jonathan Hickman y tal. Todo eso bajaba. Y veías que los Vengadores de Aarón seguían ahí en su bloque. Voy a reponer material. ¿Tengo que reponer los Vengadores? No. Y al siguiente mes, ¿voy a reponer Vengadores? No. Y al siguiente mes, ¿tengo que reponer Vengadores? No. Con lo primero que sacaban, tiraba. Que eso es el efecto, que yo lo llamo el efecto a Lewin. Lo llamo el efecto a Lewin. Que se queden ahí en la santería. Solo venía Juanjo, se llevaba una, pero una no se nota. Juanjo, es ahí lo para ti, ahí lo para ti. ¿Cuándo el Hull de a Lewin? Sí, nada se habéis leído, hombre. Cuando lo analicemos, ya abriré la luz. Yo defiendo el Hull de a Lewin a muerte. Y ahí me va a tener Juanjo. ¿Cuántos números? Ahí. ¿Cuántos números? Me pasó lo mismo, tío. Ahora hay mucha división ahí. Ya, pero es que... Pero es como decir que ha hecho solo el dios porque ha hecho el Castigador de Cuatro. Y el resto qué, tío. Es que no vale. O sea, no, es que ha matado a 200 personas, pero un ave salvo, un niño. Hombre, pero... Pues Jason Aaron se puede cargar su carrera con esta etapa, ¿eh? Jason Aaron es al control. Ha salvado a muchos niños, Jason Aaron. Seis son a salvado a muchos niños y de repente hoy ha matado a una abuela. Una cosa es que hagan 12 números mal, pero casi 80, tío. Tira toda tu trayectoria y la de tu dependencia. Es que no soy consciente que el sobrero reboring todo está metido aquí. Claro, es que no hablamos de 10, 12, 14. Va a ir creciendo. Van los arcos argumentales que dices, no, no, el siguiente tiene que ser ya por estadística, tiene que ser entretenido y bueno. Yo creo que no... Bueno, vamos a empezar. Ha tenido un par de huevos. Ha tenido un par de huevos para poner ahí ideas locas que... Claro que sí. Total, si nadie le iba a decir nada. Ahí, en la mesa. Locas ha sido... Sujétame el cubata. Juanjo Palacios, editorialmente esto, ¿por qué? ¿Por qué, Jack? ¿Por qué? Pues a ver. ¿Por qué? Tenemos que remontarnos al año 2017, que es cuando, curiosamente, tanto en DC como en Marvel anuncian que van a dar un poco una marcha atrás y después de una larga etapa, pues dando el relevo a versiones más de legado, más de reemplazo de sus personajes, algo que sucedió bastante más en Marvel, porque en DC simplemente fue que hicieron el nuevo 52, que ha llenado a muchos lectores veteranos, pues en DC con Renacimiento y en Marvel con el Marvel Legacy y el Fresh Star. Fresh Star. Lo que hicieron es dar un poco la vuelta a las tornas y volver a poner el foco también en estos personajes de toda la vida que habían quedado un poco a un lado. Pues en el caso de Thor, por ejemplo, con la entrada de Jane Foster, pues aquí recuperan nuevamente al Thor de toda la vida, al Capitán América Steve Rogers, además justo esto viene después de Imperio Secreto, que es cuando ya se hace este relanzamiento, pues todo esto que teníamos. Sí que es verdad que siguen manteniendo a estos personajes de legado, tenemos por ahí a Riri Williams, a Madeus Cho, pero sí que dan un volantazo para, oye, vamos a intentar recuperar a los lectores que no han aceptado estos cambios, por lo menos de una forma tan rápida, vamos a intentar equilibrarlo y tenerlo aquí todo junto. Y en ese relanzamiento pues teníamos estos Vengadores de Jason Aaron que a su vez pues tomaban el relevo de esta etapa de distintas series Vengadoras que tenemos en una Amarway de la serie principal, teníamos otra de Alewing, teníamos aquí varias series, los Uncanny Avengers de Gary Dugan, todo esto, pues viene reemplazado por este relanzamiento que a priori pues era bastante prometedor, además utilizaban a Edma Guinness como el dibujante de, sobre todo de los primeros arcos, pues como un reclamo y como una vuelta a una alineación que volvía a reunir a, pues en la cabeza del equipo a la trinidad de Marvel, a Iron Man, a Thor y al Capi, con una serie de elementos más que reflejaba pues como Capitana Marvel o Pantera Negra estaban teniendo un gran peso en el UCM, pues todo esto lo reflejaban en esta cabecera que daba respuesta también en un momento en el que teníamos a los Vengadores en pleno apogeo de la gran pantalla, pues se quería replicar una formación que fuese pues más o menos igual de potente, que fuese llamativa y más o menos que fuese accesible para todos los lectores. Y entonces aquí empiezan con un especial que se llamaba Marvel Legacy Alpha, donde ponen las piezas, sobre todo Jason Aaron, acompañado de esa RIVIC, tiene la historia principal, porque después tiene otros adelantos de otras etapas, donde vemos cómo nos presentan a estos Vengadores prehistóricos, que de repente vemos cómo hace un billón de años tenemos a Odín, tenemos a una cavernícola con la fuerza Fénix, tenemos a Ghost Rider del Mamut, una serie de personajes que se llaman a sí mismos Vengadores y que realmente da lugar a que nos plantan las semillas de una trama que la tendremos durante toda la etapa y unos misterios de por qué estaba este grupo, por qué estaba en secreto y eso va a correr en paralelo con los hechos que nos cuentan en el presente. Algo que le gustaba mucho a Jason Aaron, que ya lo hizo en Thor, y de hecho se trae algunas tramas de Thor a esta serie y utiliza ciertas cosas que encontramos allí, ciertos villanos, ya no solo de Thor, sino de etapas pasadas. Hay que entender que en ese momento, en el 2018, Jason Aaron era de los pocos arquitectos de renombre que le quedaban a Marvel, pues tras la salida de Drew Baker, de Rick Remender, de ciertos autores que ya se fueron al indie y a falta de recuperar un par de años después a Hickman, pues realmente teníamos a este como el más destacado, sí que teníamos a Dan Sloddy, a otros, pero digamos que no estaban a este mismo nivel de popularidad de cierta manera y entonces tenía carta blanca para hacer lo que quisiese. Y aunque tiene a un editor al lado como Tom Brevor, clásico de la casa, que seguramente a día de hoy sea el hombre que más sabe de Marvel en Marvel, pues tampoco ha intervenido mucho y le ha dejado hacer lo que quisiera, le ha dejado trastear con la continuidad y así lo planteó, tuvimos esta serie principal, que tal y como Aaron la planteaba, en cada arco argumental quería que fuese un evento en sí mismo, que fuese el que marcase el ritmo del universo Marvel, que aunque tuviésemos un equipo concreto pudiesen aparecer un montón de invitados, pero claro, eso al final se le va de las manos porque tenemos aquí un batiburrillo, empieza retomando una trama de los celestiales que nos recuerda un poco a Tierra X, con esta cosa de que la Tierra también es la fuente de la semilla de los celestiales, bueno, se inventan unos celestiales oscuros, ya empiezan haciendo cambios por retrocontinuidad en el propio Marvel Legacy y eso va a ser algo que va a ser común en la etapa y las barbaridades y los cambios en la continuidad sin sentido van a ser santo y seña de toda esta etapa y por desgracia todas estas absurdeces son las que tumban cualquier intento de encontrarle coherencia a esto. Vamos viendo después cómo de repente te recuperan amor, le convierten en villano y se monta como una especie de liga de villanos acuáticos, más adelante una nación de vampiros, más adelante vemos cómo luchan contra el nido, o sea, cada arco va teniendo esa sensación de evento. Después, más adelante aparece el regreso de Consu, que va buscando un nuevo avance. Los motoristas. El motorista fantasma es otro de los fetiches de Aaron y lo va a meter hasta el tractor. Sin moto. El tractorista fantasma. Y después otro de los fetiches extraños, la Fuerza Fénix, que ya alcanza su culmen cuando nos presenta ese viejo lobeno Fénix, que es la cosa más absurda que hemos visto en la larga historia del universo Marvel. Incluso la Guerra Mundial Hulk, con esta Hulk pasada de rosca que no tiene nada que ver con la Hulk que reconocemos. Eso no me gusta Jason. Y bueno, entre medias tenemos un regreso a Héroes Reborn. Utilizan la nomenclatura de la infasta etapa de los 90, la que les dieron las riendas de las series no mutantes y no arácnidas a la gente de Jim Lee y compañía. Bueno, pues aquí hace un poco un guiño aquello con otro evento que la verdad es que, pues, bebe de los excesos de los 90. Yo creo que aquí Aaron está escribiendo la serie para sí mismo y se basa mucho también en las cosas que en su momento le molarían como lector, algo que también hace mucho Donny Cates. Y todo esto, pues, más adelante evolucionaría en una segunda serie, que esa segunda serie incluso ya también tira de otro nombre y mancha el nombre de Avengers Forever porque se saca esa segunda serie que se llama Avengers Forever, donde presenta versiones multiversales porque no tiene suficiente con joder a los personajes de toda la vida, tiene que fastidiar también a los de las otras dimensiones. Aquí no está salvo nadie. Y ahí ya, pues, hay lugar para todo. Mephisto, el Mephisto Mesa, el Mephisto Gato, todo tipo de Mephistos multiversales. El Mephisto, o sea, tienes todo por ahí. Yo creo que esto era un momento dado de decir, se me ocurren burradas y estoy hasta la polla y quiero que me echen. Voy a sugerir esto. A veces, yo creo que a veces era como, voy a ver hasta dónde me dejan llegar. ¿No creéis que lo estaba haciendo a breve? A ver, yo creo que mi impresión es que ni su editor se leía los guiones porque esto no se leía la serie. Pero, hombre, alguien que ha hecho scalper no puede estar mal esto, ¿no? A escribir con el nabo y, oye, le voy a mandar la foto a Brevor y a Cebulgi. Yo desnudo, aporreando la máquina de escribir con el nabo. ¡Papa! Yo lo vería. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, Jason, sigue! Y dice, truco, aquí están estos que me dejan hacer de todo. Entonces, claro, cada etapa ya es como, voy a superar la burrada anterior. Es como, venga, es como el rodeo, el juego este que ibas poniendo piecitas en el burro a ver cuándo se cae. Pues aquí es lo mismo. Ibas añadiendo piezas a ver cuándo revienta todo esto. Y eso no es divertido. Mira, tú te juntas al principio con los colegas y a primera hora de la noche pueden salir cosas cachondas, elocuentes e incluso hasta una buena idea. A las ocho de la mañana ya, todo lo que puede salir de ahí es el mal. Pues a partir de ese momento es cuando salen las ideas de los vengadores de Aarón. Es ya todo mal y peor, troco. Es ya ese momento de decir, tío, vámonos a casa ya. No, 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 es el... Aarón, ese cabrón es el último evento más. Vamos a ver la última. Es ese cabrón que te lleva por el mal. Todo el que se ha quedado de fiesta por la noche sabe que al final ocurre lo mejor siempre. El que se va a su casa se pierde lo mejor. No te estoy diciendo que te hagas el primero, en plan eclesiástico. Pero, tío, en definitiva todo esto... La noche se acaba. Depende si eres la víctima, ¿no? Que te está viniendo el de la limpieza ya con el mocho. Comprendo que tengáis hijos, pero la noche se acaba. Que vas a tu puta casa que tengo que limpiar el garito y tú... No, 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 ponme la última porque... Tío, son las cuatro de la tarde ya. Esa es la que te sobra ya que te hace potar. Esa es la que te sobra ya. Que todo esto desemboca en el evento de Vengadores Reuníos, que donde ya junta los Vengadores de hace mil millones de años a los Vengadores multiversales. El Vengador Prime, que mira, me da igual los spoilers, ya que digas que el Vengador definitivo es Loki, es como vete a tu casa y no vuelvas a salir en diez años. Por favor, te tiramos la comida por la ventana. Esa es una cosa totalmente incomprensible como retorce la continuidad, que a veces está bien y yo no soy defensor de la continuidad como una cosa que límite tus historias. Pero siempre que tenga un sentido y no sé aún hacer por hacer. Yo me imagino la situación. A ver, en el caso. Y está en pleno bloqueo. Está en pleno bloqueo y le llega a la mujer. ¡Cari, la cena, vamos a cenar! Oye, Cari, ¿y qué se te ocurriría a ti que te vengas a cenar o no? Pero ¿qué se te ocurriría a ti que, yo qué sé, que, pues ponle un niño cosa de mujo a Blade y a Blade le haces de los Vengadores? Pues venga, pa'lante, Cari. Siguiente idea. Plan, plan, plan. Yo voy a preguntar luego lo de Consu, que no llega ahí y me interesa mucho. Eso es bueno. Lo preguntes. Sergio, ¿qué me quieres comentar? A ver, yo voy a argumentar y el problema, yo creo, de base que existe es que no habéis entendido lo que quiere decir Jason Allen. Y a lo mejor lo que pensáis que son desvaríos y majaronadas y el hacer por hacer a lo mejor tienen un sentido que es el no tener sentido. Y el voy a reírme de estos superhéroes, voy a reírme de los Vengadores, voy a hacer una comedia. De hecho, por muchas críticas que me he encontrado a esta etapa y a esta serie ha sido del ala más anaestalinada de Marvel, del ala más conservadora Marvelita, que no aguantan los cambios y unos personajes que después de 60 años los hemos visto hacer de todo tipo de perrerías. ¿Qué más da? Si luego va a llegar el otro y lo va a cambiar. Y no me creo yo que en una editorial, y a cabo, como Marvel, con el peso que no soy yo que está editando cómics a un tío en mi casa, le dejen a un tío seguir cinco años haciendo lo que quiera si es un verdadero desastre, si no funciona, si las ventas no acompañan. O sea, que a lo mejor es una comedia que no habéis sabido leer con el... Las buenas comedias en serie duran 30 minutos, si duran cinco años ya la broma se acabará. Yo entiendo lo que quieres decir, y te acompaño, porque por ejemplo, Juan José que es que siempre... Juan José en Marvelita promedio pro, que si coges a Tony Stark y le pones trenzas... ¿Qué maldad? Y le pinta de pelirrojo, le pones trenzas y se pone a bailar el hula hop en un cómic, le saltan todas las alarmas y le parece horroroso. No, no, no me parece horroroso que hagas eso, me parece horroroso que me digas que de repente nació con trenzas. Pues eso, a mí me da igual, a mí me la pega. Que seas adoptado, me cago en Dios. A mí sí, a mí lo de los vengadores de Pleistoceno me parece un espanto, pero me da igual. O sea, la movida es, y creo que es lo que le pasa aquí, tiene muchas ideas locas y eso crispa... Con eso te cargas a todos estos aficionados que se vuelven locos, eso ya mal ahí. A mí, por ejemplo, me da igual, no me importa, porque lo que quiero es una buena serie. Entonces, tú me haces las macarrones que quieras y me haces un comicazo, voy a aplaudir con las orejas. Me explico. Bueno, yo me hice sensación al leer esto, que es desde la inercia incluso de los 90 para adelante, hasta las últimas varias décadas que hemos tenido de vengadores, es que había un algo, había un nexo común. Íbamos hacia algo y la última experiencia fue la de, para mí, al menos, Vengadores de Jonathan Heedman, que es una gran película bestia, que pasa cosas en medio y tal. Y fíjate que acaba mal, acaba mal y tal, pero aún así dice, bueno, el viaje ha sido la hostia, me da igual. Al ver esto es como que no hay interés en ningún momento por nada de lo que lees, ¿no? Es como, cosa loca, ah, me pego aquí, ah, no sé cuánto, no hay fondo, elipsis, no me entero de nada. Eso es verdad. ¡Pum, pum, pum, plas, plas! Y tú dices, si todas estas ideas es guay, pero quiero que me cuentes una historia, quiero que vaya a algún lado. No, pero ahora paso, porque luego viene lo vampiro, ahora no sé qué. Entonces, hay un punto en el que dices, es que no estoy enganchado, no hay un hilo común, no es una tapa, es como una colección de historias sueltas que me han parecido aburridas incluso, porque es que están mal contadas y ya está. O sea, hay un momento que decir, si es que a mí me da igual todos esos cambios, no sé qué, que me engendre con uno, con el otro, que esto esté dibujado, que me metas ideas locas. Pero si es que eso lo puede hacer cualquiera, pero se puede conjugar bien y enganchar al lector. Y aquí, para mí, pues es lo mínimo. Nada, nada, nada. Es que lo que dices, puedes tener ideas locas, pero cosas que funcionen. O sea, es como si ahora, yo qué sé, pues cojo y digo, pues mira, a Julka, en vez de tener cabeza, le voy a poner un pie. Pero, aparte de que en esa viñeta te vas a herir, ¿luego me va a aportar algo 30 números Julka con cabeza de pie? No. Pues tronco, es que ya esas ideas locas pasan a ser absurdeces. Y es lo que ocurre con todo esto. Es que lo has definido, o sea, empezamos con los celestiales, y dices, venga, parece que va bien. Pero luego el desarrollo con el tema de los celestiales, y ya el celestial Ghost Rider, dices, bueno, 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 venga, vale. El celestial Deathlock. Luego dice, bueno, recuperamos a Namor como uno de los primeros villanos, bueno, villano, uno de los primeros personajes que se zurra con los Vengadores, guiño, guiño hacia lo clásico. Si no, leí la biblioteca Marvel. Venga, vale, muy bien. El desarrollo que se saca con la horca, con el tiburón tigre, con el no sé qué. El fondo marino es nuestro. ¿Cuántas veces llevas ya Namor saliendo del agua diciendo que esto es tuyo? Tío, inventate otra historia ya, yo que sé, que te mata la novia. Algo, algo. Luego dice, bueno, vamos a recuperar a Drácula, la guerra con los vampiros. Tío, vale que me has metido a Blade, te compro, venga. Me has metido a Blade en el grupo. Y me lo has mancillado. Pero, tío, o sea, a mí qué cojones me importa otra vez que sea un evento principal que afecte al desarrollo de Marvel, la guerra de los vampiros. Esto en la propia colección de Blade tiene sentido. Dentro de los Avengers me la pela. Y luego, ¿qué hacemos? Pues mandamos a Drácula a Chernobyl. Bueno, venga, vale. Dejémoslo ahí. Pero no queda tal. Y te he metido un personaje, para ganarme a la gente joven, a un Ghost Rider, pues semi-adolescente, cuidando de su hermano menor y tal, no sé qué. Y te he metido a la carrera del infierno con los Ghost Riders. Y dices, hostias, tu truco. El maletero este que le salen tentáculos todo el rato, que no me sirve de pan. Es como la papelera de reciclaje. Cada vez que no sabemos qué hacer con un personaje, lo metemos al maletero del coche. Y tú dices, se juntan rápido, y en esas páginas se están pegando con mazas celestias. Y dices, ¿qué ha pasado? No hay desarrollo aquí. Es como muy burde. A mí no es la serie completa. Yo creo que no. Yo lo que en los 70 y los 60 eran eso, un episodio. Claro, ya, pero Javi. Es que el tipo de traje esperó un poco de evolución. Yo creo que ahí es donde... No, no, no. Es que todo tiene que tener seriedad. Todo tiene que ir a algún sitio. No, no, no. Que no digas que no lo tienes en el verso. Que yo te digo de seriedad. Te digo de argumento. Por él. Es que no hace falta. Que no tiene por qué ser todo el... Hace falta. Que no quiere todo. A mí no. Es que además yo no estoy de acuerdo. Yo sí que creo que hay una base. Yo le he perdido de estar el día. Ernest, oye, un momento. Espera, a ver. Levanta las manos porque yo no me estoy tirando. Y él me lleva... En el pobre ya no puede ni bajar el brazo. Ernest. Que lo que digo es que yo creo que sí que tiene... Yo no estoy de acuerdo con que no hay. Porque en un momento dado aparece Mephisto. Y luego te acompaña. Y luego te da toda la explicación. Es como al final es una guerra contra el Mephisto. Y el mundo de eso y esa mierda. Perfecto. Pero es que... Pero es que para mí... Para mí el error es pensar que... Y lo decía Sergio también. Y tienes razón. A lo mejor el tío ha jugado al absurdo. A lo mejor no hay... Lo que te tiene que ligar no es la trama. A lo mejor la sorpresa es la propia trama. Es que no te engancha nada. No te engancha nada. Es como... Hostia, a lo mejor lo que engancha es... A ver qué locura me presenta ahora. Porque a mí es lo único que me hacía seguir la serie. A ver qué cosa más loca va a seguir aquí. Y qué más loco. Y qué más loco. Es absurdo. Claro que es absurdo. El multiverso de los Mephisto. Pero que no me aporta nada. Esa es la gracia. A ti, pero a mí sí. Esa es la gracia. Esa es la gracia. La gracia es el absurdo. Yo dudo muchísimo que el guionista de Scalpe juegue aquí a pasárselo bien. Porque no. Es el absurdo. Pero bueno. Oye, si queréis defenderlo así. Ok. Quiero responder completamente a Javi Kano. O voy a llevar por mí. Porque... No, no. Es que me ofende mucho el desprestigio que hacéis a los cómics Marvel de... No, es que toda la vida ha sido así. Es que... No, no. He dicho toda la vida. No he dicho. Si has leído los Vengadores completos como yo, sí. Y te puedo demostrar... Pero ahora si te lees la guerra griex-cruz y no hay algo ahí, ¿no? No, no, no. Y te lees a los Vengadores de la guerra amarilla un número. Los Vengadores de la bomba viviente un número. Sí, también hay mierda en toda la historia. Claro que hay mierda, pero... Es verdad que veníamos de un algo porque hay que evolucionar. Claro. Tuvimos a Wendy. Tuvimos a Hitman. Marguay no cuenta. Es cascarilla. Y viene un guionista como Jason Aron. Y ah, no. Que haga lo que le dé la gana. Porque total, ¿qué más da? Es un cómic Marvel. Me parece una falta de respeto al mundo del cómic en general por vuestra parte. No, no. Marguay... ¿Qué aportó Marguayt a los Vengadores? Absolutamente nada. Ni siquiera se puede hacer un programa. Un mamut de nuestro programa. Sí, sí, pero no me parece bien. No me parece bien. Es verdad que yo estoy... Que da la vuelta. Que da la vuelta. Me refiero a no quedarme en medio. Claro. Vete al otro extremo y ya no... Yo creo que son cosas que son tan malas que da la vuelta y se vuelven buenos. A ver, Sergio. A ver, yo quiero argumentar cierto hilo conductor. Vale, que no es un hilo conductor. Es madre mía. Qué novelista. Qué genio de la trama. Cómo te ha ido ilvanando. Pero hay ciertas cosas que van por detrás. Primero esta trama que es un poco endeble que tampoco... Pero te va dejando caer esto del Escuadrón Supremo y luego... No, no me metes aquí al Escuadrón Supremo porque ya me... Sí, sí, eso. Al Escuadrón Supremo ni me ha liado. Que le pongo ya aquí en cabreada del Escuadrón. ¿Por qué me metes aquí al Escuadrón Supremo? Siempre con los cromos. Yo soy más fan del Escuadrón Supremo que de los Vengadores. Y luego... No me podréis negar... No me podréis negar que entre arco y arco de majaronada a ver la próxima, los vampiros, el Blade, el motorista. Está toda esa trama que suya va investigando con el estar de los eternos. Y llega un momento que te va matando la trama. Los prehistóricos, eso te lo va dejando ahí por medio. Es un coñazo que va a verlo. Es que me aburre. No quiero que me saques a los promujos. Yo era un pro prehistórico. Al principio yo cuando los vi dije hostia, qué filón. Los Vengadores de hace un trillón de años. Qué filón. Qué filón. Pero luego, según cómo va desarrollando la historia y el recurso para lo que te están sirviendo es como que ya llega un momento y dices me la pela. Sí, sí. No digo que sea un recurso genial y digno de... Pero bueno, es que si... ¿Qué ha aportado el Mamú Fantasma? Porque claro, tú dices hostia, qué guapo el diseño, el Mamú Fantasma. ¿En qué le ha aportado? Nada. En decirme que estaba Mephisto en los primeros momentos de la creación de su hermano. Pues es que Mephisto... A ver, yo quiero saber. ¿Por qué en los 2000? Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza porque entró al grupo de los Vengadores. Es decir, hermano, los Vengadores. ¿Y por qué nadie dice nada? Que este hombre esté con la chupa tuneando su coche. Yo nunca me llevo la mano a la cabeza por entrar a ese... Yo no he pedido qué pinta. ¿El conductor fantasma? Es que no entiendo... ¿Pero quién no ha sido Vengador en Marvel? Todos. Yo pregunto qué es. Todos. Todos han sido Vengadores. Porque ayer creía que esto molaba verlo. Quería terminar de explicar que a lo mejor el error de facto nuestro que cometemos... Y lo he explicado antes al final de la comicofonía cuando he dicho yo esto cuando empezó a leerlo cuando empezó a salir lo leía y digo bueno, pues no está mal, me entretiene. Y a día de hoy me parece mucho más infumable. De leerlo con los ojos de no de gente que llevamos aquí un montón de tiempo porque yo por aquel entonces había leído mucho menos. Leía más superhéroes y me gustaba. De gente más joven, de gente que está empezando, de gente que empieza a leer superhéroes que le digo oh, cómo mola. Y el motorista. Perdón, perdón, perdón. Por alusiones. No, pero alusiones. Y has catado cosas buenas. Vuelves a leer esto y dices es que es un ñordo. Yo creo de todas formas cuando vino Cebulski que él venía más de la división manga de Marvel y eso y de haber estado en Japón y tal que él vino con eso en la cabeza de en Japón hay muchos niños y compran muchos cómics. Y yo creo que tanto estos vengadores como muchas de las que han venido ha sido bajar las líneas generales de Marvel a niños. No te digo a jóvenes lectoras, no. A niños. Es decir, vamos a volver a darle cómics para niños. Y sí, un niño, yo a un chaval con 15 años, con 12 años le doy esto y sí porque son aventuras pim pam pum. Y como tú dices, pues bueno, los clásicos. Ahora, cualquier lector de 20 años para arriba ¿qué hace con esto? O sea, intelectualmente no se te despierta nada. Ni siquiera por la acción te está dando una narrativa. Ni un diálogo ahí. No hay nada. No hay un... Que si es unos señores mayores amargados... No cuenta nada. Pero yo creo... Que solamente leéis el puto Watchmen porque os sacan de Watchmen y os enfadáis. Que no, que leo un pausio. Me cojo una... ¡No me tienes narrativa! Es que... Me cojo una... Yo me estoy leyendo Amor Eterno, tronco. ¿Qué me estás contando? Yo me cojo Spawn, tío. Te coges cualquier algo de Spawn y al menos tienes seis números que te cuentan un algo ahí en medio y que hay un argumento y que pasan cosas y que a los personajes les afectan las cosas. Aquí es como que no hay nada. Es que eres realmente... Yo no he sabido. Digo, es que no... Aquí no... Es que me da igual. Aquí estamos hablando de que hemos vuelto a los clásicos pero yo creo que no hemos vuelto a los clásicos. ¡Una polla! Ahí entramos, ahí he picado. Yo he leído Spawn también, tío. El rollo Starbrand. Hablemos de Starbrand. ¿Para qué nos utilizamos? A ver, V, que querías levantarlo. Estamos diciendo que es un poco volver a las historias clásicas y tal y yo creo que no. Yo creo que es bajar a sus peores momentos que fueron los 90. A mí me daba la sensación de que estaba leyendo un cómic de los primeros de Wildcats o de Cyberforce que era, pues mira, qué bien dibujado, qué bonito, cuánto colorín, pero esto no tiene pie ni cabeza. Claro, volver a poner otra vez a Hulka de Mongola. Hulka de Mongola. Eso no me gusta. Esto no me gusta. Mira, 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 qué caray, Hulka. Pero el lío con Thor me gusta. Sí, sí, pero es que además es que se dedica, que dice, no, es que abre muchos frentes y te... ¡Déjame sola! ¡Déjame sola, no! Hulka, plaza. Te lleva a sitios que dices, bueno, sí, pues es que hay algo de fondo que luego va a ser el final de la historia. Bueno, parece el meme de Twitter. No, es Mephisto, ¿sabes? Pero que luego además es como que te lo suelta tan dentro de la vorágine de tonterías que está poniendo, vamos a decirlo claro, ¿sabes? Que de repente te viene y parece que te está hablando una cosa que ya ni te acuerdas. Es como si estás hablando de fútbol y un señor y te dice, sardinas con tomate, dices que me estás... Vamos a meter a la Capitana en Manuel, pero que no hagas nada. ¿Para qué la metes? No hace nada. Es un personaje de puta madre. No hace nada nadie. ¿Pero por qué metes personajes que no hacen nada ni bueno para nada? O sea, luego, si es un personaje de puta madre, ojalá. He vuelto binario otra vez porque hemos pasado por aquí y me ha dado la radiación, soy binaria y otra vez vuelvo a ser normal. Para sacarme aquí un flux, o sea, que es sin sentido tú estás leyendo la serie y de repente lo ves que están en el espacio y dices, ¿en qué momento se han ido al espacio? Sí, sí, es que es un... ¿Qué ha pasado? Y lo ves a todos transformados y ves al Thor en plan híbrido del nido y dices, ¿pero qué cojones ha pasado aquí? Y tú sigues leyendo la serie principal y no te lo explicas. No me enteré. No te explican en absoluto por qué Thor está así, por qué el Capitana tiene una pinta de consario que te cagas, por qué se ha vuelto otra vez que se va a la mierda. Sí, pero lo mejor es cuando le da por explicar cosas. No, es que aquí ha dado a luz una tía que va a ser el futuro Starbrun. Ah, vale. Y esta humana ¿qué coño hace aquí? No, es que se fue de ilegal a trabajar un planeta. Eso lo explica. O sea, nos está hablando de la recogida de la fresa pero en el cómodo Marvel. Y se la llevan y se la secuestran y está dando a luz y no en una cárcel es una galaxia que es una cárcel entera y dice ¿pero qué control vas a tener tú aquí sobre todo esto? Y lo vuelve a repetir otra vez ¿por qué Thor está medio mongolo y parece un puto alien? No me lo explicas. Escapi, ¿qué es el concepto? Pasan dos números y vuelven otra vez a la Tierra y están todos normal. Me estás enterando que vuelven de algún lado porque yo en ningún momento sabía dónde estaba nadie. Igual que lo de Thor. Thor se afeita, se quita la barba, se la pone, le crece un ojo, va sin ojo, va con brazo, va sin brazo. Tony Stark. El problema es que queréis explicaciones de todo. ¿Queréis explicaciones de todo? ¿Queréis saberlo? Record. Vamos a ver. Más fácil, Tony Stark. No, se encuentra una máscara de Iron Man en una cueva. Eso mola. Eso mola. Guapo eso, tío. Espera un momento. Vuelve al pasado. ¿Por qué? No lo sé. Vuelve al pasado, la prehistoria. Y lo mezclo con los vengadores de un trillón de años. Ahí tampoco me enteré. ¿Por qué? No lo sé, lo mezcla. Se hace una armadura de hielo. ¿Por qué? No lo sé. Esa armadura moral, la armadura de hielo. Yo dije, ole, pero es que luego, mira la historia, no, es que para enterarte de que Tony Stark es adoptado, es adoptado. Y el papá Stark tenía una secta satánica. Pero es que Tony Stark se ha adoptado bien. Pero es que luego, de repente, el siguiente número, Tony Stark ya está otra vez con los putos vengadores, haciendo no sé qué con Namor, y dices, ¿en qué momento ha vuelto este tío? Pero si estaba con una armadura de hielo dándose a Dios que es con Mephisto. Me lo he leído hoy. Vuelve bien. Se le ve venir. 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 Pero lo mejor, se le ve venir. El tuve un tío de años sin lucharse. Yo no había decidido Lo mejor de esas situaciones cuando... Hasta que vi una armadura de hielo dije, este es el mío. Este es el mío. Este es el mío. Se bajaba el vibranium bajo la armadura de hielo. No, no, pero lo mejor es cuando el tío aparece ahí en la edad de piedra, tres millones de años. Claro. Porque se anuncian ellos. Juanjo, por favor. A ver, se pueden hacer cosas locas y con cierta gracia como el Frankencastle, por ejemplo, de Rick Remender, que además... Una obra maestra. Y además te dice, bueno, pues te lo doy pero un rato. No te estoy cinco años dando la turra. O incluso el propio Jason Aaron ha hecho cosas más locas. Lo vendo y los X-Men también estaba lleno de locuras, pero tenía cierta gracia y estaba en un contexto que lo supo manejar mejor. Pero es que aquí es que estaba leyendo en el último número viene una carta de Jason Aaron de despedida. Encima. La carta del tío que arroja bastante luz en todo esto. Es verdad que también tiene el detalle de acordarse de Carlos Pacheco y de Justin Consol porque fallecieron durante el transcurso de esa etapa. Y bueno, recuerda, dice, estaba en agosto del 2017 es cuando empecé a escribir el primer número de esta serie y todavía no entendía muy bien a los personajes, no de verdad en aquel momento. No sabía qué hacer con esto. La verdad que no he leído un cómic de pecador en mi vida. Dice, han pasado 6 años y 85 números en total y no acabo de enterarme de esto. Y no sé ni por qué. Y bueno, después, recuerda los dibujantes y más adelante. mi intención era coger los mayores juguetes que hay y lanzarles a los caminos más locos para que no jueguen más que yo me de ellos. Y según el mundo real se iba volviendo más loco, se refiere pues a toda la pandemia, doblé la apuesta y metí todavía más locuras como para sacaros una sonrisa de hombre. Me apuesto lo que queráis a que Jason Aaron no se la ha leído. ¿Su etapa? O sea, su etapa. ¿No tiene huevos? Te la voy a leer ahora. Y su editor menos. A ver qué mierda ha hecho. Ahora que ha dicho lo de los juguetes, me ha recordado. O sea, yo tenía, cuando era chaval, tenía un vecino en el barrio. Entonces, los muñecos te valían una pasta. ¿Vale? Ya sean los de Marvel de la Secret World, ya sean los G.I. Joe. Entonces, tú te ibas con este hombre a jugar con los muñecos y de repente veías que uno estaba medio derretido, el otro tenía una pierna de una Barbie, el otro no sé qué. No, es que son mis aventuras, son realistas. Entonces, si le pegan con el lanzallamas, pues yo quemo al muñeco. Claro que sí. Oye, estás quemando un muñeco que vale una puta pasta. Pues esto es lo que estaba haciendo Aarón. No, los quiero llevar por los lados. Los estás destrozando, los estás arrastrando. Pero no hay nadie que le diga, oye, para, tío. Porque Zebulki está otra cosa, es lo que te digo. Zebulki está viendo la página de culos.com, el site de Udi, y cuando entra aquí en el despacho minimiza. Sí, ¿qué querías? Tal, venga, para adelante, sí. Puedes hacer eso. Por mucho que sea Aarón, por mucho que sea Aarón, cinco años, si la serie va pegándose tumbos y va en picado, te paran. O sea que alguna línea de ventas regular tendría sus... Eso lo está por la venta. La venta, eso. Sí, la venta, pero la venta funciona, pues como todas las películas que se estrenan. Yo tengo mis dudas de que la venta se haya sido. Y si tú tienes un contrato con este tío que te ha firmado y estás obligado a darle una gran cabecera dentro de tu editorial y por cojones, por contrato, estás obligado a tenerlo ahí. Pero eso está sacándolo de contexto porque yo no he visto ese contrato. Enseñame, entonces te diré, es verdad. Igual que tú me dices que no importan los números, oye, tiene crítica negativa, no importa, tendrá un número de ventas alto. En el último número viene la carta y después viene el contrato también. Sí, pues a ver, eso se puede comprobar. No, pero estamos hablando sobre esos números de ventas. No, yo no me lo sé, pero se puede comprobar. Nos estamos suponiendo. No, no, pero se puede comprobar. Yo te hablo, lo que creo que te comprobar, el que viene a esto se reponía mes tras mes y luego la única grapa que no reponía era la de los vencadores. El resto de Marvel se reponía. Y yo veía también las cantidades que traía Alfred, veía las cantidades que traía Alfred del resto de colecciones y había cosas... ¿Cuándo empezó la serie? ¿Sabéis en qué año...? 2017, 2018, 2018. Voy a mirar las ventas de 2019 de enero. Que se ha tirado 6 años, lo hice así, 85 números. Pero a lo mejor las ventas se acompañan en esta serie porque como va a por arcos y aprovecha modas y demás, pues a lo mejor, yo que sé, la etapa de Konsu que son 5 o 6 números, pues a lo mejor esa vendió porque estaba de moda el Konsu. Por eso. Y la gente pica. El ejército de las momias, los puños con los ángeles. No habéis entendido la broma, sigo diciendo. No, no lo he entendido. No, es que no es la broma. A ver, bueno. No, y sobre todo que invalida al propio grupo. Mira, de los primeros años estuvo por top 20 por ahí con 50.000 copias y estoy mirando 2020 en el puesto 38 con 38.000. ¿De 30? ¿Pero de Marvel o en general? De general, en general. En general. Pues no está mal. La venta es que seguramente tuvo la etapa de Marwai y la venta es que tuvo la de G1. Casi es un ni bien ni mal. O sea, para adelante. Y tú mira la de G1. Claro, es que sales de Marwai, ¿eh? Pero te digo, viene, viene, va mi padre y se cuentan ahí las historias de Cantimpalos. Mejor todavía. Venderían lo mismo, yo creo. Sí, seguramente. Porque son los Vengadores y yo compro Vengadores todos los meses. Por los Vengadores se vende. O sea, es que aquí ventas no. Pero aquí en España que tenemos criterio, ha sido ridículo. Ha sido pedazo. La película número uno es la de Santiago Segura. El criterio también lo tiras por la ventana de España. Pero ya, pero cuando hay que gastarse el dinero. Es que hay que gastarse el dinero para entrar en la etapa. Eso sí. Santiago Segura, pero tú sabes la cantidad de gente que tiene a los niños y saber qué hacer en casa ahora en verano. Te hago segura, nosotros. No lo has trenado en febrero. Pero que yo no sé el cine, que el cine todavía es un plan y tal y no te ocupas espacio en casa, no tienes que ir todos los putos meses allá a saco, tal. No, no. En las combis, en las grapas es un poco más soberano. Las que la gente le gusta se venden y las que no le gusta no se venden. ¿Y por qué han sacado el integral este de Yeso Aro? ¿Por qué? No, por ahora el premio. No, no, Sí, la saldrá. Sí, la saldrá. Sí, la saldrá. Porque están enfermos Panini también. Y se la juegan. Porque nosotros trajimos poquito, se vendieron, seguimos teniendo que reponer. Pero ahí tiene su venta de competitivo. Porque en los deluxe las... En los propios embajados pueden comparar ventas de Dark Devil o de a otro extraño o incluso de Julio como dice Dalywin y esta ola de firma. O sea, hablamos de pasar de un título que en una tienda puede venderte 100 copias a venderte 10. Ya, sí, sí. Cuidado, es la ruina. A posteriori a la gente saber que ni con un palo. Sí, pero por favor. Hay un mefisto que es un papá Noel. Es que esto es de verdad. Es súper importante, Mike. No sufra, Juanjo, no sufra. ¿Cuál es vuestro mefisto favorito? Mike, ¿qué he pasado con su gran han destrozado al caballero de la luna? O sea, si bien ya todo lo que habías arrastrado de antes, como has dicho, porque esto es posterior incluso a lo que acaba de comentar ahora Juanjo, mefisto Noel. Hemos visto también al mefisto vaquero. Sí, ese es muy bueno. ¡Ay, que pistola soy mefisto! ¡Ay, que pistola soy mefisto! ¡Payo, payo! ¡Piñao, piñao! Y el mefisto meca, o sea, que no me cae. Entonces, dice, bueno, ¿qué hacemos con con su? Pues como la amenaza es mefista, ¿vale? Entonces, esto es una amenaza que claro, los vengadores no pueden afrontar. Tengo que venir yo con el propio Consu para atajar la amenaza de mefisto. Pero o sea, hasta el Silver Selfie con la tabla le daba de hostias. Es una madre, verdad. Pero entonces, decimos, bueno, ¿qué hace Consu? ¿Cuáles son los principales ahora de los vengadores? Pues está Thor, está... Puño de hierro. Puño de hierro. Black Panthero. Black Panthero. Black Panthero. Y el Echeciero Supremo. Entonces, Jalo, pues cojo y le quito los poderes al Echicero Supremo. Entonces, soy el Consu Supremo. Dices, vale, pero no me quedo corto ahí. También soy digno. ¿Por qué? Porque Jala te cuento que mi only está hecho el urú. ¿Qué dices tú que es urú? Anda, gilipollas. Esto era un cacho de la luna que dio en la Tierra. Tan engañado. Y como es de la luna y yo soy el caballero en luna, soy digno de traer para acá el martillo. Pero es que espérate que lo voy a hacer turbo y le voy a poner un ang al martillo, ¿vale? Pero no solamente satisfecho con esto. ¿Eso qué es? Dices, pues me voy a hacer Wakandiano. Me voy a hacer con todo el control que tiene Black Panthero. ¿Por qué? Porque como maneja mazo el Black Panther, aquí es de la hostia, en vivo, voy a hacer lo que sea, supera a todo el mundo, pues tengo que robarle el mojo, el juju, lo que tenga dentro el Black Panther, se lo tengo que robar. Pero no puede. Pero no puedo, porque Black Panther, vale, lo lleva en la sangre, pues destrípalos, si has hecho ya de todo, pues destrípalos Black Panther, da igual, bueno. Pero no todo con esto, se queda así un momento reflexionando, pensativo, y dice, espérate, ¿y qué puedo hacer entonces ya si no me hago con el Fenix? Joder, ¿y por qué no le tienes más tiempo a Aarón ya para pensar? Porque si no ya, es que vamos, o sea, no sé, truco, lo de pilotar un celestial ya se lo ha hecho con el Ghost Rider en el primer arco argumental, pero faltaría también el Consul celestial, digno, wakandiano, hechicero supremo. En el primer arco lo que te viene a decir es que un celestial pota en la Tierra y con su pota las que crea los superpoderes. Claro, o sea, la sentada madre, el irse de fiesta por el cosmos, viene a potar a la Tierra y sale la gente Marvel. Es que salen con el alcohol y bebidas energéticas y claro. Ahí está, ahí está. Lo de Consul es como lo de los Power Rangers, claro que esto lo va a lavar Gonzaga, es cuando dice, se junta la nave del amarillo con la nave del rojo con la nave del azul con la nave del negro y te hacen un Frankenstein ahí que es como la Avenger Composite y eso es un Frankenstein con los poderes de los demás. Y dices, pues es que te lo podías haber ahorrado. Es lo que tú dices, estaba en ese momento la serie del Caballero Luna en la tele petándolo, Aarón, méteme al Caballero Luna aquí. No, no, estos años antes, me da igual. No, me da igual. Me da igual. Es como Facebook, no me da igual, es mentir. Meto aquí al Caballero Luna porque está en los fajoles y hago con él lo que me da la gana y se hace con los poderes de todo el mundo. De repente también le quita el rollo del puño de hierro al Iron Fist. Tío, vamos a ver si sabemos que Caballero Luna era un Trastorner que como mucho se jugaba con el rollo de la posible reencarnación pero realmente no es que tuviera unos poderes de la hostia mística, estroco. No, era un tío que sabía pegarse en la calle y tenía sus artilujos. Era un Batman, ni más ni menos, truco. Era un Batman y aquí me lo has elevado ya a un nivel, tío. Hombre, teniendo en cuenta que coge a cazar y le convierte en el Aldo de Galactus, ahí ya venga, a surcar el universo en taparrabos, pues ya todo es posible. Bueno, pero espérate que es que antes, en el primer alco nos hemos olvidado, se trae al Frank Castle de Caballero, de Ghost Rider, ¿no? De Ghost Rider cósmico siendo Heraldo de Galactus. ¿Qué me quedé, oh? Claro, más coronada. Pero es que solo es mirar y trae a este y vaya full y trae a este y vaya full. No me estáis dando datos. Pero te parece poco a salvajada lo que te estoy diciendo, que es que te hago un composite con el Caballero Luna. cuando va a hacer una campana. ¡Soy el jorobado de la luna! Ya vendrá el siguiente, que venga, te lo volverá a cambiar, como lleva haciendo Marvel constantemente. ¡No! No, 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 no. Porque sabe lo que dice Clint Eastwood, no dejéis que el anciano entre en vosotros, pero vosotros ya lo tenéis. Pero yo no estoy diciendo que el cambio, sino no a los... Aquí hay un hechicero supremo que va con el ojo de Agamotto y va con un tanque. No olvidemos que parece que se nos olvidan las cosas y el background. A lo mejor se nos olvidan también, de verdad, las... Ya sabéis que una de las frases de Tomos y Grapas es aceptar el cambio. Claro, claro, claro. Aquí, pero lo que pasa es que el cambio es para bien. Es el cambio de etapa. Y si es para mal, que esté bien contado, cabrón, que me des una historia con eso. Ya salió la etapa de los venadores de Maruay. Yo me leí los primeros. ¿De quién? Y lo del Mamut y eso, dije, que es que no estoy... Es que me da igual... No, de Maruay digo la anterior. Yo no voy a entender nunca la relación y me da igual que salten una historia del presente a que se vayan al apresistoceno. O sea, no me cunde. Al menos que estén viajando en el pasado. Es un poco lo que hacía yo. No, no sé. Pasaron los pasados que impactan en el presente. Te cunde, te cambia algo. Pero si Tony está ya iba siendo adoptado ya varios tiempos. No viene de los vengadores. Eso fue de Kieron Gillen. Eso fue de Kieron Gillen. Lo que pasa que el otro coge esa idea y mira, se me ha ocurrido que es adoptado pero mira de quién es el hijo de verdadero. Y en la etapa de Sloth también sale su madre que era una cantante de no sé qué. Sí, de un fafa, sí. Pues ya está. Estirar, coger lo que todo está por ahí y digo, de aquí se me ha ocurrido otra cosa, lo voy a hacer a ver porque lo que él ha dicho en su carta de expedida. Voy a hacer... El mundo está loco pues yo voy a jugar a locuras. Y que todo esto tenga... que al fondo lo tiene un ligero sentido aunque yo pueda decir... ¡Mentira! No te gusta pero tiene un sentido. Oye, y lo de los Eternos se lo juro... O sea, si el Nether ya mal cogiendo los Eternos y llevándoselo a su rollo chungo ese que hizo con la Liga de la Justicia, ¿para qué hace Marvel luego como la contra de eso? Y se saca a estos Eternos chungos. Claro, o sea, Snyder hizo una copia chunga de los Celestiales para los de Metal. Claro, y luego Marvel dice ah, pues los cogemos y hacemos mierda. Pues voy a hacer los Celestianes descocados 2.0 que están infectados. Sí, que estaba diciendo... Voy a hacer las ideas kirchilianas. Kirby tiraba ideas de estas todos los días. Todos los días tiraba. De este tipo no. Y peores también, que hay muchos peores. Hay cosas que ya le compro ahora. El David Dime, se lo compro. El dinosaurio de Agólico, un niño subió ahí en un dinosaurio y ala, mira qué... Mira qué viñeta cae, un Celestial muriendo. Tú no morir. Julka, escuchar. Yo creo que si me llega alguien y me hace a Marjans Atrapi y a Persepolis lo hace Ninja o a Corto Martez Pizzero o a Tintín lo hace Buzo y a los cojones. En el go-rider este es que es un meme. Pero en los personajes que sé que va a llegar otro y va a hacer otra cosa y le van a cambiar y no ha existido. Pues qué más da, pues que jueguen y que... A ver, a ver. Tenemos aquí unos joviónicos y los pecadores iban de eso. Pero es que yo le quiero dar vida y quiero darle cosas. No, pero a lo que voy es que... Déjalos, chavales, que chanelen. Aceptan cambio con Tintín. A lo que voy es que dentro de una editorial de unos personajes que no paran de reciclarse y de usarse y de tener etapas y de tener puntos, pues qué más da lo que hagan si va a llegar otro y va a decir ah, pues esto no me gusta, pues ahora lo hago así, esto no existió, o esto... ¿Qué más da que hagan a Batman Conejo? Vale, pero eso no evita que diga que es una mierda. No, no, no. Innecesariamente. Tú puedes tener ideas locas y ideas ocurrentes. Claro, con Frank Kassel y... Bueno, pues va a ser con gracia. Mira, el concepto de supergrupo, por ejemplo, tú te lees la J. Lea de Morrison y tienes el concepto de supergrupo, lo que es el enemigo de la semana, lo que es tener una trama de fondo, lo que es tener viajes al futuro, viajes al pasado, pero tienes una base, tienes bizarradas, tienes conceptos de los propios personajes que viajan al futuro y ya pues los ves de una manera distinta, ves un... Nuestro asunto, ves no sé qué, pero... Algo que está... Está... Joder, está bien unido, está bien hilado, hay algunos números más potentes, otros un poquito más flojos, pero... Joder, está estructurado y se mantiene. Y tiene la idea básica de lo que es el supergrupo, las grandes amenazas, el enemigo de la... el villano de la semana y tal y cual. Pero es que esto ya es elevar la granísima potencia dentro de lo absurdo. Entonces... Pero es el supergrupo... Y pregunto yo, ¿qué tiene eso de malo? Pero ¿qué es que esto...? ¿Qué tiene eso de malo? Pregunto yo. ¿Cómo que se tiene de malo una mierda? Pero cuéntamelo bien. No, no, no. Cuéntamelo bien. Al absurdo... Es que yo soy fan del absurdo, a mí me encanta la Monty Python, tío. Pero es que esto... Pero ¿en qué está mal contado? Es como si hay un señor con una palangana en la cabeza y me tengo que rir por cojones porque sale con una palangana... ¿En qué está mal contado? Llegan los malos, se fejan con los buenos y ya está. Y si entran bien... ¿En qué coño está mal contado? Sí, pero es que tiene momentos de... No hay propósito. No hay nada. Puedes estar más o menos de acuerdo con los cambios que hacen. Está mal contado porque tiene elipsis absurdas. O sea, y sí está mal contado. Eso mal contado. Elipsis porque se han preguntado a vosotros de que tengo que enterarme qué pasa aquí en 3 media. No hace falta. Hay unas reglas narrativas y ciertas cosas que no se respetan. Un poco en estas frías. Aún así no pasa nada. Es que el problema es que no hay cuento. El problema es que... Como tú dices, aunque esté bien contado, es que no hay cuento. Que tú dices, llegan malos, se pegan. Llegan otros malos, se pegan. Es que eso es lo que... Se decide Marvel durante a lo mejor cuatro decadores. Había alguna discusión en un bar y dicen, joder, pues me ha jodido esta pelea. Estoy cansado. Algo, no sé. Que le veas que un personaje algo les afecta. Es que además es eso, que al tener... Las Marianas, que es el bar que ha montado el holandés Errante. Joder, si eso no es imaginación, sácate los huevos. Y ha puesto al holandés Errante un bar en las Fosas de las Marianas. Si es que ya no puedes crear más. No puedo, no puedo. El culmen de la creatividad. Estoy viendo las páginas. Me quiero romper los ojos, me lo quiero arrancar. No puede entrar en la cabeza que un tío que ha hecho unos guiones de milimétricos en el calpe, de todo medido, de cómo te lo va, no puede hacer esto. Ya no sabes. No puede hacer esto de manera autoconsciente. No es de manera consciente. Es que no puedes pasar de 100 a 0 en nada. Es que es consciente. Es que es consciente. Es que es consciente. Es consciente. Es consciente es de que... Es que se está bien en el momento. Es el juego. Pero que el dibujo no es lo peor de esta serie. No, no, no. A mí cuando está maquine no me gusta. Maquine, me quiero arrancar los ojos. Lo peor es lo que decir, es que viene el malo que se pega con los buenos, están pegándose los buenos con los celestiales, de repente Thor está tuerto, ahora tiene barba, ahora no tiene barba, ese brazo porque no ha salido. Y ya se ha acabado. ¿En qué página se ha acabado esto? ¿Y qué hace este hombre aquí otra vez en el hielo? ¿Por qué está en el hielo? Pero ¿y cuándo ha vuelto de allí? ¿Sabes? Es que es así. Pero es que es tiempo para contar nada. Es tiempo de contenido. Ya cuando llegas es muy importante. Cuando llegas a la red de final es que de repente... Vale, que llevamos 60 años de cómic. Esto es lo más parecido a... ¿Puede evolucionar un poco? ¿Puede evolucionar un poco? No, esto es lo más parecido a ver la WWE. O sea, es llegar con un poquito de alguna... alguna llave así guapa y alguna pequeña historia. Sí, pero no está Héctor del Mar detrás narrando de lo que te ponía el museo. Patichotí, chepapusawí. Esto es como ponerte una película larga y ir saltando con el botón este de saltar 5 minutos. Esto es. Ver humor amarillo sin comentarista. Exacto. No, no, no. Esto puede leer en diagonal cuando os aburráis. Además, humor amarillo con sin comentarista es mejor. Si ves el programa original y no los sketchs que cortaban aquí en España es mucho mejor. Yo no me entero. Porque el creador y guionista es el director de cine que sí quitando. No, no, no. Yo lo he hecho. Esto es joven humor amarillo solo con efectos de sonido. Esto es humor amarillo original traducido solamente con el rollo de los japoneses. Entonces, claro, en los 5 primeros minutos dices, ah, mira, la prueba de atrás. Y después de que lleva ya 10 minutos viendo subtítulos y las hostias ya se terminan y es anodino. Si queréis otra comparación hay contenido en Park Hub con mucho más argumentos y muchas más historias. Y le sirve a mucha gente como apoyo en su soledad. ¿Qué es eso? Ahí por lo menos sabes cómo empieza la cosa y cómo va a acabar. Bueno, depende de dónde acabe. Bueno, nunca sabes. Hay gente que acaba por rápido. Hay gente que acaba. Puede entrar, hay gente y a ver más de... No conozco este recurso. Aquí al pobre Isonaro le están cayendo los pies aquí. No, es que además llega un momento que es cuando él dice que redobla la apuesta que se une una segunda serie y empieza a meter a los amos del mal multiversales. Tienes al niño Tano. A la Fénix monja que después resulta que es mística. O sea, unas cosas ahí absurdas. Yo no quiero leer eso. Yo es que... Si es que no lo he leído pero me estás llamando para comprar. Déjelo, déjelo. A ver si te lo compro. Voy a leer. Que yo me lo compro. A ver si os daño una embolia. Que yo me compro. Yo también lo digo. Que Alfredo lo sabe. Yo me he comprado los vengadores de premio no hago grapa pero me compro los premios. Pero yo lo digo. Si yo estoy en 2013 si yo estoy en 2013 antes de que empezara este programa que no había tanto y tenías tiempo para esta mierda pues todavía te digo que vale. Pero es que no tengo tiempo para esta historia. Que yo a veces quiero hamburguesa. Que la gente no tiene tiempo para esto. Hay demasiadas cosas y ya este tipo de cosas que tengan un hueco al menos en la estantería de la gente es que no sé que no hay sitio ni siquiera tenemos espacio. Nos avasallan con miles de obras. Hay muchas cosas muy guapas. No puede ser que por los putos completismos estemos jodidos al final y que no nos metamos aquí un 47 cuerdas un no sé cuánto porque tenemos que estar aquí acabando la colección de mierda que empezamos con 7 años. Y me incluyo porque soy el primero que sigue con el puto espida o con el puto espada. Pero mira si solo comes caviar exclusivamente durante todos los días de la semana hay que comer hamburguesas en el caviar acabas sabiéndote anodino pero no hay una mortadela para preguntarle necesitas algo malo. Me dices no hay que comer hamburguesas claro que hay que comer hamburguesas pero esto es la peor puta hamburguesa del mundo que encima ya la he encontrado en un cubo basura tirada que lleva un mes asqueroso pero lo necesitaba una mortadela con un poco de maonesa pero aquí es un sándwich de mortadela está todo bueno es que esto esto es un sándwich de suela de zapatillas tío no 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 este es el sándwich que lleva la gasolinera tres meses ya que nadie lo ha comprado que saca duca pero que tú llegas de madrugada y dices me lo voy a comer porque tengo hambre este es el sándwich de salchichón me estoy jugando la salmonella me estoy jugando la salmonella con esto eso es exagerar eso es exagerar esto es el sándwich de salchichón que puedes ver a través de las lonchas bueno ya veo yo haciendo esto es como lavar la comida del avión vale es que la comida del avión es comida los cojones no va a ser esa comida dejando el tema de sándwich que son las 10 de la noche yo os quiero preguntar y antes de que lo diga Joel yo no leo la grapa Marvel leo el castigador leía Daredevil no las leo pero yo estoy en la tienda y sé lo que compra la gente y lo que me dice y las veo las veo mes a mes como son y el feedback y todo de verdad creéis aquí a lo mejor puede responder Juanjo y Gonzaga pero de verdad creéis que esto es tan terrible del nivel general con colecciones que hay que están por ahí como yo que sé se ha comentado el veneno yo prefiero venganadores salvajes tan terrible es esto pero bastante mal el veneno hace dos meses era bastante bastante más malo tan terrible es esto cuando está destacando Daredevil el castigador de Aaron y poco más y poco más Daredevil está destacando por encima de sus posibilidades lo que pasa es que esas series viviendo de las rentas otra vez y no nos podemos flipar que como dijimos tenía que haberla dibujado por nuestro amor o lo pregunto a vosotros que leí más superhéroes que yo lo que pasa es que esas series son series con una historia más acotada más que va a un punto y no son como esta que ya te digo que como ya habéis dicho busca el monstruo de la semana y que cada monstruo de la semana sea un evento y por tanto pues tenga patinazos y tenga botes varíos que te pueden gustar o no arriesga demasiado que eso le puede jugar bastante la contra y ya está pero arriesga claro si tú lo que quieres es ay no quiero que me cuente algo en la tienda también veo languidecer alguna serie de estas de mutantes de veneno alguna tal a ver también hay que poner en valor que el precio de las grapas se ha ido a la verdad eso también seguramente mucha gente se arriesgaría más antes la gente compraba ahora ya no tanto los premios como Javi por 10 euritos tienes tu vaciéndole dentro de su locura saben que o viven de esas dos o no tienen nada para vender en los siguientes años porque no ha habido nada ya ya pero yo te digo al menos que le copiles pronto el castellador es tan bueno el Daredevil pero si es lo mismo que ya he leído en Miller en Bendis no efectivamente no es tan bueno pero el problema es eso pero está en la media pero tú lo que ves ahora en Marvel es el desierto de los monegros y al fondo un árbol y tú dices coño hay un árbol en el país de los ciegos no me lo cambien a mi Daredevil lo de Mark White era mejor y vendía menos lo de Mark White era mejor o sea que Jason Aaron el propio Jason Aaron con una el propio Jason Aaron con una miniserie de castellador un poco mejor de una ha petado sí 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 ha petado pero porque no hay nada que si tienes ahora mismo una serie buena de Capital Marvel una serie buena de Vengadores una serie buena aunque sea de Thor o de un Iron Man un tal ahí la gente a tope pero es que tú fíjate ya no te digo aquí nosotros si es que esto lo vemos nosotros como tú dices en el feedback y en el día a día ha habido una buena etapa y etapas de centillas de Iron Man pero venimos de tal purria que la gente no se mete sí sí por eso hemos tenido una muy buena etapa y por desgracia va a ser corta del Capitán América pero es que venimos de dos o tres etapas que la gente ha dicho hasta luego Lucas y aunque y aunque y ya el boca a boca ya no llega porque ya la gente ya está a otras porque hay mucha competencia por suerte también en el cómic y mucha variedad que yo me he leído esto es lo que tú digas oye que el Centro de Libertad está de puta madre la gente ya pasa de Capitán América además es verdad y esto también afecta en el UCM que tiene de Capitán América no es que han hecho el Wittlesoldier ¿sabes? wow que se han pegado con una terrorista que estaba muy enfadada con el mundo y la ha liado parda ah es que ni en eso si encima no tenemos ni atractivo audiovisual para meternos una buena etapa el Capitán América ya no está no lo puede porque por contrato ya hay otro yo me da igual lo que te estoy diciendo es que la gente no tiene ganas ya 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 ni aunque ya hagas algo bueno esa es la movida pero hay grapas por ejemplo yo me he leído los dos primeros números de DC contra Vampiros y he dicho joder ¿cómo he hecho de menos lo ven? ¿por qué? ¿cómo he hecho de menos? y eso vende porque se venden todas eso sí que se venden quiero preguntarles una vez más a Sergio H si van a utilizar argumentos de peso para defenderlo y no criticar a otras series en curso no 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 hemos de hecho argumentos de peso pero vosotros y me sale un bebé vampiro y me sale un niño pero qué argumento de peso eso no es un argumento o si vamos a decir otras series interesantes actuales pero no sabéis no es que no aceptéis el cambio aceptamos el cambio pero no la subnormalidad no es que no me gusta siempre a mejor tío a peor no me gusta la Macarra pero no pero es que ya es que son 80 números haciendo el mongolo pero es que ¿cuáles son los argumentos de peso? Kirby te pone un niño en un dinosaurio y si se lo compro y 12 números que fueron cojonudos no me hizo 80 números del dinosaurio de abólico no me hizo 80 pero también el viejo que hay en ti la broma 8 números 10 cojonudos ni el cuarto mundo le aguantaron ¿sabes qué pasa Javi? pero vas a vos dos locos por eso una cosa que tenga que no reconozco Jimmy Olsen una puta mierda una puta mierda super colegas es una ruina el Jimmy Olsen todo lleno de kriptonitas Jimmy Olsen gigante muy bien la legión de repartidores esto era infumable los hippies motoristas con la ciudad tecnológica infumable pero había otras cosas de los nuevos dioses que bien y mira como están tirando hasta ahora mira como están tirando hasta ahora de Darkseid claro porque mira como tiran hasta ahora con Oriol los viejos que en su momento tienen pasta mira como tiran hasta ahora de Mr. Milagro que todavía sigue vendiendo el Capitán Trueno que pero que no te dice no es que no aceptéis el cambio claro que acepto el cambio pero si hasta yo era fan del Superman azul pero que yo creo que es que cuatro personas alaban al Superman azul eléctrico vamos a ver a lo mejor los argumentos los estoy esperando de peso y lo único que veo es que me molaron y a ti no acá que no me mola pero por esto por esto por esto otro no 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 yo he dado argumentos tú has dado solo este sale un Loki aquí aquí sale eso no es dar eso es ponerme y luego ya luego te doy la puntilla diciéndote que moñada yo para dar un pequeño aspecto técnico aquí yo al menos con mi experiencia y yo no he entrado ni a leer he entrado a analizar las presentaciones son muy rápidas saltamos de un sitio a otro como tú dices sin dar explicaciones aparecen cosas que no sabes bien no estamos situados como lecturas en ningún momento según avanza la lectura no hay desarrollo de personajes en ningún momento ni background ni ni les afecta en todo esto que ocurre en la propia trama de 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 la acción tampoco está bien contada es difusa y estás un poco diciendo tal yo creo que eso hace también que el interés se pierda entonces como técnicamente es un cómic de puta mierda o sea es lo peor que he podido leer el dibujo eso que ibas a ponerte de técnico tío yo al dibujo es que no lleva más he visto a Ed McInnes me quiero arrancar los rombos eso no lo voy a defender eso no lo defiendo pero voy a dar voy a dar aquí un dato no sé si estamos de acuerdo en muchas más cosas lo que pasa hay que jugar los dibujantes que los dibujantes que se creen que que por que si ponen un un margencito blanco porque detrás hay un negro y tiene y poniendo un margencito blanco así tu dibujo queda guay eso no es guay tío no es guay nadie absolutamente ni de naturaleza existe que todos tengamos al lado un margen blanco si tenemos un fondo negro para que se nos vea deja de hacer esa mierda y lo hacen los dibujantes chungos lo lleva haciendo toda su vida o sea deja de hacerlo eso para dejar ese no es el que dibujó el robot de ese Batman Superman gigante de la serie de Jell-Lawen creo que sí 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 le buscan a las cosas locuras aquí yo en máquinas es totalmente cero estable o sea en ningún momento ni siquiera las cargas sabe aguantar la composición sin gusto no hay un solo fondo que eso hace que narrativamente no me entere todavía menos si Jason va para aquí y para allá y salta para todos lados tú también y no me entero donde estoy y es todo primero planos y tal y lo que te digo luego es eso esa estabilidad el récord no existe y hay un momento ya lo te digo es que es un dibujo feo que no sé qué es burdo porque es un trazo burdo hay brocha gorda te digo estos detalles feos de los 90 pero es que además narrativamente es como tío al menos arréglame esta acción porque quiero saber qué pasa y dónde estoy no lo sé es que es un desastre si yo Maguine no me gusta nada pero nunca yo lo que digo yo no me meto en y no es el peor de esta etapa yo me meto en que digo es que es un desastre la historia es que no hay nada no hay base no tengo donde agarrarme yo digo aquí solo puedo dar un niño de 8 años para que se lo pase bien viendo a gente pegarse es que no puedo hacer otra cosa y calque y calque mucho lo recomiendo como cómic infantil y ya y crear lectores y ya sí, sí pues eso es el cómic típico para un manga orriánico que diga me gusta mucho Iron Man y que se pegue pues toma esto que además sale un tío con fuego yo estoy defendiendo aquí y sonaron porque me gusta esta etapa y ya está todo de Carlos nosotros señores viejos pues a viejas y tal que buscamos que las cosas tengan argumento pues obviamente estamos aquí con las manos en la cabeza para todas las edades entonces bueno yo me quedaría con esa colaboración muy guapo para chavalines y ya yo en el tema dibujo la verdad es que como tú el dibujo estéticamente no me gusta me parece horrible me parece exagerado me parece abigarrado feo pero no me voy a quedar en eso vale el tío narrativamente funciona es que no es que bueno para nada yo puedo leer a J.H. Williams III o puedo leer Prometea y tal es que hay escenas que juega con dobles páginas de batallas de pelis es que no me entero es que no sé muy bien lo que me quieres contar aparte de que su Hulk me parezca horrible me parezca para quemarla es que no funciona narrativamente hablando por eso me gusta mucho por eso va dando bastantes tumbos cuando entra gente como Sorrentino o Sara Pichelli o David Márquez que joder dice bueno por lo menos cada vez que está Marquine es que no es que Marquine le coge tres numeritos y luego dice menos mal que se ha ido es que ni siquiera como decía hablábamos con el grupo Juanjo es la espectacularidad bueno pues un Ivan Reiss un Ethan Van Siver una cosa así son espectaculares dentro del cómic y el canon de superhéroes es que esto ni siquiera me parece hay mucha gente que le debe gustar porque si no no estaría donde estar tantos años es que lleva muchos años en el top haciendo Batman haciendo Superman haciendo Vengadores y le sigo a los americanos pero también yo creo que es un tono también no sé si lo veis un poco así como de infantil como de cartoon es que yo creo que vectorialmente lo que se busca es eso vamos a por un público muy joven vamos a por un público muy joven entonces es que los que tengan un mínimo ya de interés cultural o intelectual aquí en este tipo de series ya no pueden entrar tampoco leen superhéroes pero es que muchas veces muchas veces nos quejamos también precisamente de que eso de que falta eso de que traen series para que la gente entre y se haga nuevo esto está hecho para chavales de ocho años porque se flipan y chavalas de ocho años porque se flipan con la julka y es la hostia y pega unas mandobles que te hacen un muñeco de arena y estos tíos y fuego y tal y cual pues si siguen leyendo cómics y se han estado leyendo cómics cinco años con los vengadores de Aaron pues a lo mejor el quinto año dicen esto es una mierda me voy a leer años nuevas incluso yo creo que se busca que aquí se basa un poco y va buscando un poco el look manga pero se le olvida que en el sonen por ejemplo que es el pim pam pum y mucha acción y tal siempre hay un protagonista con el que sigues a tope y en el que te implicas y empatizas y que estos personajes sufren y evolucionan aquí es que no lo hay eso es un supergrupo es un supergrupo no puedes tener alguien aquí que sea el jefe bueno si lo es realmente el jefe de toda esta etapa es Pantera Negra pero puedes centrar la historia en uno a mi por ejemplo ¿no te parecería guapo un cómic de vengadores que se centre en uno tío? en uno en uno y en el arco de esa persona pero que luego como le afecta todo el entorno de vengadores eso está guapísimo eso no se ha hecho en el confinamiento que tontería pero fíjate que profundidad le daría tío coge a Tony coge a Capi me da igual quien cojas y lo centras en él pero con todo el background de los vengadores pero vamos a ver una historia de vengadores desde el punto de vista uno ¿cómo es la historia? eso ya estaba no, pero fíjate no, no, no es una tontería a mi sabes que me encantaría ver tío, por ejemplo una serie como Rip pero con los vengadores también o eso vamos pasando de punto de vista por ejemplo que sea el mismo que sea el mismo evento pero que un arco argumental sea cada uno desde un punto de vista tío eso ya lo vi es Kurosawa al final es la película de siempre yo los vengadores no lo he visto unos vengadores confinados ahí en la mansión y pasa algo Jarvis se olvida las llaves o lo que sea no han traído el papel higiénico lo que me hizo mucha gracia es que los rusos estos que son la copia de los vengadores rusos tenían su propio mayordom que tiene a un tío como Jarvis que lo matan allí el arco argumental este del escuadrón supremo que se pasan ahí de vez en cuando salen y estos para que salen estos que habían hecho antes y por qué es si se quería hacer los thunderbolts los vengadores oscuros con Coulson con el pero que luego está todo la trama de Mephisto la trama la trama la trama la trama del Mephisto el papá no es y también yo también quiero como siempre dar un poco ese discrimer de quien piense por aquí oye pues a mí me ha gustado no pasa nada a todos nos gusta pues eso a yo le flipas a mí me parece la misma mierda si a ti te lo pasas bien con mucha acción y tal y te lo has disfrutado no pasa nada piensa que también aquí lo estamos sometiendo al microscopio y a ser crueles yo esto me lo leo con 15 años y no hubiera dicho una mierda esto con 12 años tío te lo metes esto es un producto muy relacionado con el con el universo cinematográfico de televisión porque no sé si no porque no lo he visto esto yo en el cine plus ojalá pero te quiero decir que está cogiendo a los personajes conocidos para metértelos ahí aunque me pese bueno había planes para largo plazo pero el motorista fantasma este bueno el motorista fantasma este ya salía ya también este estaba para decir el copiloto fantasma este se puede ir de verdad a tomar por culo la car fantasma la car fantasma la car fantasma es la cosa peor que le puedes dar un dibujante para que lo encaje un señor que va dentro de un coche pero yo sé en qué momento molaba esto porque quería un son un son un son un son un son por favor por favor vosotros imaginaros al dibujante un colega de los reyes que conduzca pero al otro déjale con su moto no están de moda las motos ahora son los coches tuneados no pensáis que es un poco el protagonista de la etapa sí pero como ya en 2020 yo estoy de acuerdo el protagonista para vino para mal es el personaje para vino para mal ojo que tiene algo de la final mira esta página carlos damper hay cuatro secuencias tiene diferentes caras todo el resto pírate capitán porque la capitán no es la de dibujar mira que pétale todo yo creo que os estáis perdiendo en el dibujo y no es el objeto de lo que es esta etapa el dibujo también hombre el dibujo mal todo influye todo influye es inestable tiene páginas que están bien esta por ejemplo está bien pasa a ser siguiente a lo mejor es un horror cósmico no sabes qué te puedes encontrar la verdad es que es espectacular sí maquines es inestabilidad ese beso entre julka y Thor lo dibuja maquines muy bien hay una que os lo he enseñado que es una página una típica ya después del primer anco venganos reunidos ahí todos saliendo la capitán que parece de una etapa de una etapa de 85 números os estáis centrando en maquines que igual dibuja como mucho 20 pues que pille pues ha hecho lo que pille no es que es hasta donde hemos llegado a mayor es que hay realmente más fácil dibuja el Javier Garrón Javier Garrón bien ¿no? que realmente hace un trabajazo y crece como artista un montón y bueno la línea lo disfrutaremos en su siguiente Javier Garrón dibujó alguna ¿tú crees que es necesario esta línea? mira, mira, mira pero eso es marca de la casa lo mejor es esta mierda Javier Garrón dibujó algún número de Thor y había gente que se quejaba pero ahí sí que no porque Javier Garrón sí que dibuja guay no y que aquí ha crecido mucho porque quieras que no le ha forzado aquí a dibujar un montón de personajes y un montón de situaciones lo ha forzado no, que realmente le ha servido de entrenamiento creo ha forzado creo que el de Thor no era ese el de Thor era Rafa Garréz mira los bordes blancos ah, era Rafa Garréz vale pues nada no he dicho nada es Raccoon no, a mí me ha gustado uno que está acreditado antes de Sorrentino pero Javier Garrón no dibujaba mal es que hasta que llegue Sorrentino es como un no hagasis en el desierto pero si Sorrentino es un preludio ahí con la no, hace un numerito ¿no? es que te cuenta el origen de los Vengadores prehistóricos esto que está moviendo más allá del dibujo es el primer bueno, bueno esto me encanta bueno, bueno con todo lo mal dibujado que está parece que le está quitando ahí lo que se ha comido yo que soy julkaófilo eso a favor y es el mejor romance que he leído jamás bueno, a lo mejor no bueno porque Odin lleva un martillo acabamos de pasar por uno de los arcos argumentales también más buenos que es Javier Garrón no, mira los eternos los han matado está este vivo pasa página ¿qué pasa con ellos? voy a comitar pero eso es una idea que un Atlassian que se mole ahí sea el que a todos los superhéroes del universo es coger la idea de Tierra X y tirarla al suelo pisotearla darle con un bate de béisbol cagarse en cero esto es fuera de continuidad hombre ya viviendo tonterías has perdido tonterías no, no, no 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 ha quedado retratado ha quedado retratado con un tío que no tiene que de repente al grito al entrar al improporio esto es el chiringuito si no te gusta esto porque le pega a Tierra X pues te lees Tierra X si no te lees esto si no te gusta el reloj de cero se mete con Watchmen pues te sigues leyendo tu puta mierda de Watchmen y ya está si es que no tiene más tu puta mierda de Watchmen me veniste defendiendo los Power Rangers tú no tienes tú no tienes nombre que traes esto en tu tiempo libre y porque quieres pues sí porque estoy hasta estás loco es que no me hacen caso que me dejes hablar oscuro que dejéis de interrumpirme que te haga esto que te haga esto uno de los cómics que lo defiende dejadle hablar al pobre pues porque si es un cómic que cojo para desconectar para vivirme una aventurilla de superhéroes que habría gozado y que lo gozo por haberme leído en mi juventud ahora y que entro en todos los excesos que hacen porque me encantan porque hay muchos decís mira todos los celestiales hoy en el cielo pues eso seguramente todos vosotros de pequeños lo habréis gozado y lo habréis estado disfrutando un montón y todo el momento y cada vez que aparece Mephisto con toda su mierda de Mephisto de todas las dimensiones pues lo mismo que si lo traéis ahora porque le buscáis tres pies al gato que no tenéis ni puta idea que te vayas con Kirby que te vayas con Kirby sección 8 que seguro que si me toco con tu perro en tu puta vida has leído algo tan totalmente estrambótico absurdo fuera de lugar y que sea uno al final se convienta en uno de los cimientos del universo DC con dos cojones tronco con dos cojones Gar Ennis y yo más rea ¿vale? eso es absurdo pero al final tiene sentido es divertido es macarra que te cagas se ríe trolea de todo el universo DC pero tiene un sentido pero no para niños pero no para niños pero no para niños pero no para niños joder con el que es para niños tronco pero aquí de que estamos hablando pero por qué tiene que tener un sentido es que nadie piensa por ningún sentido ¿por qué queréis sentido a las cosas? ¿estáis locos? ¿qué te lo entiendo? pues nada tronco tú empiezas las películas por el final y te las rebobinas ya está tronco joder te la ves nadie ha visto nadie se ha fijado espero Mike que solamente veas cine de autor cine filosófico y cine del que recomienden los más parrafanteros de los Oscars como veas como veas otra cosa que salga de ahí y veo los Ocho Pengadores de Aaron y me voy a ver cine iraní porque yo disfruto de todo vamos a ver que yo me cría con los vingueros los jefardais de que vais toda la semana a Google King a yo que sé a pasarlo bien guay pero prácticamente o sea culturalmente lo estáis haciendo esto hacéos un análisis al tiempo que veréis que esto repercute de vez en cuando sí que no pasa nada yo ya no como más hamburguesa nunca más yo esto me leeré el siguiente tomo dentro de dos años diré hostia me tengo el siguiente ¿cómo que leerás ese siguiente video? porque quiero saber cómo acaba la historia ¿no te lo crees ni tú? es que quiero saber qué vas a querer saber la edición a mí se me ha caído dos páginas a Nini ¿qué es esto de las Premier? ojo con los Premier son 10 euros son 10 euros para ti chis esto lo mezcló con Rebúl macho y subimos seguro es que ni eso ya que digo joder te han soltado las páginas se me han soltado porque la han leído con mucho ahínco con muchas ganas la has agarrado porque no se ha visto a Ed McGuinness y ha hecho mi quego y lo que le ha tirado oye os estáis metiendo mucho con Ed McGuinness a mí me gusta dibujando pinups y yo creo que y creo y creo que aquí tiene un mérito aquí tiene un mérito que no está yo creo que que se merecería también Javier Garrón poner alguna página suya que es el que más dibuja por ejemplo es suyo pero que número es que yo no llego a eso el 40 por ahí el 30 y alto ahora que sale ahí que se mata a mantarraya eso no me gusta el verdadero problema es verdad esa discriminación a mantarraya no no eso ahí no me tienes ahí no me tienes hay el goril hay que decir pero que es un infiltrado leo que es un infiltrado en el número 10 y ya no le voy a ver el puto gorila con el 40 número ¿qué ha pasado de gorila? ¿para qué se ha infiltrado? la serie mejora hay que decir que la serie mejora porque la verdad que luego ves más dibujantes y bueno pero la verdad que sigue con los mismos sin fondos y tal sin enterarte no pero se me ha dado podemos hablar de referidos podemos hablar de lo verdaderamente importante y de cómo Javi Cano se ha cagado encima para defender esto o sea yo le tenía por una persona de criterio y una persona decente y solo por los jajas está aquí diciendo sus normalidades ahora, ahora, ahora nunca rechaces un jaja porque en este mundo es necesario eso te lo digo tú vas aquí a Boy que soy el niño Sorrentino Sorrentino es el mejor con Blade en Rumanía cuatro páginas de Sorrentino Blade Runner mira con los mejor de la serie con los cromos si vuelve Makin es para joderla última vez que despertijáis los cómics Marvel así, ¿eh? hijo de puta a ver, Troco pero que lo hemos hecho con DC con Metal que la gente si alguien le molesta es lo que hay que he leído los Vengadores Terminatris no, no mi problema es que digáis que defendáis esto porque la media es muy baja eso hemos vivido los Vengadores de Roliefel ya podemos con cualquier cosa claro y me estáis poniendo esto como si fuera la octava mierda que no lo es que hemos sido la octava mierda que llega la siete y tres cuartos a los Vengadores Terminatris a los Vengadores estos de los noventa que eran chabacanos con la chupa de cuero con la chupa de cuero todo y me está costando que eso era cien veces peor bueno momentazo en el que cazar se tiene el mar y hay que sacar un bichabaco de quién eran esos Vengadores que eso sí que era malo es que es una serie de Highlights los tenía borrados de Vengadores soy el nuevo Avenger y tengo muchos vampiros los Vengadores de Bob Harris continuaron Bob Harris Bob Harris Bob Harris y Roger Stern podría ser o oye y esta portada de Conan contra Ultron ¿para qué? porque luego no sale nada de eso no pero esas son las portadas del año ya Sorrentino este es esa es a Revy es a Revy pues que venga esta gente a perder su talento con esto me gusta más ahí que con Demai y Gideon Fox es un truñazo y lo he vendido hablemos de Gideon Fox que estamos deseando Javi largo de aquí fuera fuera yo lo he vendido y los Vengadores yo lo he vendido también y a ese Capitán América con el Crucifijo y tío me flipa yo se lo he leído y no me enteré y no me acuerdo el perro que habla es de y luego sabe el perro de Blade y se lo come son momentazos que se lo comen que muere y luego aparece que está cerrado en una cárcel o sea otra cosa no me digáis que los momentos baños turcos cuando están ahí no si yo no llevo bañador vente tal eso es maravilloso y el cambio y se baña con el escudo para que no se le vea el cabrón venga por favor porque también tiene que lavar el escudo claro eso es maravilloso soy un refugiado real que oye de los problemas de Rumanía buscando un asilo mi nombre es el conde de Drácula de Transipania por favor he perdido mi hogar Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos literal Juan Carlos Juan Carlos alocamiento aquí en el mirato soy el rey emérito el emérito vengo aquí a buscar yo lo vuelvo a yo lo voy a hacer tendrían que haber traducido así soy el rey emérito monarca emérito ¿en qué momento se le pega a Manzin? dije mira tiene a Manzin bueno pues vale no me entiendo no y luego que es Boy Thing ah Boy Thing sí porque es el chico Man porque el hijo de Drácula había hecho no sé qué mierdas y se lo trae el cachito de musgo y el momento Aníbal Lester brutal joder estoy reposando aquí viñetas y yo creo que es espectacular la verdad no puede ser pero dice tú ves eso lo flipa dice yo a ver es una serie para leer a la vez con colegas sí borracho me cuelo ilegalmente en un país me cuelo ilegalmente en una cárcel pero ayuda a solventar un motín dentro de la cárcel porque soy Tony está quemado por culo no tiene sentido bueno mira 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 el god rider por fin el ride del infierno estará aquí esperando eso sí que es un god rider mira qué plano hay cojones mira ahí el Johnny pero hay que ahora darles coches a los niños que es lo que les gusta los coches de mierda los coches de los cojones que daño han hecho soa sí sí demasiado y ahora se ha ido sí ya he estado se ha ido a ver la 4 de Fast and Furious no ha aguantado ya la tensión le iba a invitar a la próxima de Fast and Furious pero ya se ha quedado sin si invitas a mí cabrón no tengo el pdf con lo del consul si no madre mía cómo que no mira ahí el zumbado ves que están todos los grandes esta serie vamos nos lo hemos pasado bien es una etapa hostia es verdad los gigantes de hielo bueno madre mía ya pero ese es el crossover con el reino ese igual la guerra de los reinos no te enteras de nada claro te lees esto solamente en los vengadores y dices claro yo lo he leído capa chao aquí claro pues al final lo que pasa con los eventos a ver el evento se lo ha leído todo el mundo es del Thor de Jichon también hay ver al padre de Tony Stark que tenía ahí una red de prostitución y de tal y digo ole tu huevos ahí y todos despelotándose haciendo favores místicos o sea hay gente que se cortaba los dedos para pagarle a Mephisto y esto no sé a qué viene pero me mola claro venimos a ofrecer carne y sangre de eso ya tengo bueno pues el alma vale me interesa en qué momento compra almas Howard Stark no sé ese ese el baño turco este yo lo dejé increíble y el Ghost Rider calentando la burbujita claro y a soplar no es tan cara porque el escudo no lo hubiera tapado al Nish pero a a eso es Marvel no puede haberse Nish pero no se puede eso no nos gusta nada esto sería no tienes predicio amigos ahora que la estoy viendo como una película pasando cuando muero el asunto este del Gestron también no es el verdadero Gestron pero es que es una pinta un poco que dice joder yo me quedo con el de Warren y no me jodas también mola soy socista vengo aquí con mis huevos sí pero tiene más bien pinta de haber sido el cantante de Rem que es socista sigue vomitando el Celestial durante 30 números que le dura la resaca que le dura la pedo que flipa y recuperar y recuperar a Starbrand también ¿para qué? ¿pero para qué? ¿para nada? ¿para nada? ¿para nada? ¿por qué querían la marca para quitársela y ponérsela al niño? para que nazca un niño mira el Capi con badana ahí está Capi con badana Capi con badana ¿por qué? esto me descolocaba totalmente porque de repente aparecían ahí en una nave espacial con otro look o no te decías pero ¿qué ha pasado? aquí ya te descompezaban después de 500 páginas aquí ya me estoy empezando a perder yo aquí no me enteré porque Thor se volvía a build claro yo tampoco porque está bien contado no se convierte en un no que le infecta el nido es un bicho del nido de estos mira esto ya no lo he leído yo me jode porque mira como mola eso está fino eso es la armadura de hielo la armadura de hielo ese tío es Don Mephisto en Las Vegas ese tío está fino ¿no? el delujado ahí el mayordomo de los rusos ahí matado no lo sé con su se viene con aquí llega Javier Garrón ya por fin le hacemos justicia es que le va bien aquí Javier Garrón es un tío que ha evolucionado bastante bien y aquí se ha entrenado vamos más que el puñal de hierro el golpe de Águila el golpe de Águila no me van a sacar un tomo de esto es el tío de Consuelo el golpe de no sé qué pata en espilleta mira mira conduciendo el coche del otro bacala el el mundo con su fantasma es increíble ese Garrón no Garrón bien sí sí Garrón hace un trabajazo los guiones no acompañan pero aunque no se ha dibujado vamos buen entrenamiento oye que yo en Natan Himan choca planeta pollo o chocoluna que eso ya no mira que pollo más bien hecho que pollo ahí buen pollo eh con su es no no que Javier Garrón hace aquí un trabajo que no se le vamos no y tiene que dibujar 8000 momias por ahí moviéndose todas que lo hace bien era un yongan era un yongan Javier Garrón era un yongan y tiene que dibujar al mefistos pistolero claro y diseñar a 75 mefistos tiene su medio claro va y luego están todos amontonados hay muertos y que queden bien una montaña de mefistos muertos y que esté bien narrado que toda esta mierda que te está dando Aaron en un pdf esté bien narrado eso tiene un trabajazo que no está pagado God Raider Moon Knight mira el niño sacándose un moco ahí el marcatela sí ¿quién se murió por aquí? Tony Stark de Matrona Denny O'Neill me cago en mi mis neuronas también se murió bueno Denny O'Neill era más un nombre era un nombre más es verdad que Moon Knight bueno justo hablando de Moon Knight es que he echado para atrás he echado para atrás el cavernícola el cavernícola luna mira la condición del espacio a lo a lo que sí un gorila con un garrote luna no mola es que voy a seguir leyendo esta serie mira iba en moto el capitán América Ibrae y el menos ah bueno otra cosa aquí recupera a Jane Foster que ya ha trabajado mucho con ello la etapa de Thor aquí le vuelve a dar bastante protagonismo en la recta final de la etapa sí súper bien me la voy a leer de todas formas qué años de mierda o sea pasa su cómic y se muere alguien en el siguiente número se muere si no se muere uno se muere otro me la voy a leer lo estaba leyendo y se iba muriendo todo el mundo aquí me voy a leer toda la continuación este cómic era como el VHS de la maldición y a la semana cantaba el Moon Knight ha tenido los poderes de God Riders los poderes del Fenix ¿qué más? algo más el hechicero supremo también el orto de Agamotto Enrique San Francisco leía los vengadores se muere dos veces no ha hecho doble homenaje y esta lo vendo bueno y lo vendo bien parece el viejo lo vendo feliz venga sacan otra vez a lo vendo que tiene una piedra al destino lo vendo todo la tiene en el riñón no pero bueno tiene una piedra en la vesícula ese mefisto el otro se lleva vomitando mientras se lleva vomitando un poco de celestial del Keun mira viene del Keun aquí con lo del celestial Ernest nos puede explicar los efectos del alcohol con la bebida ah sí mezcla la lía te vuelve celestial pero tienes una pota milenaria la resaca está muy mala a mí me pasó no recomendable volviendo a ya que con se muere Mike Hobson es que se muere la maldición estas grapas son la plaza del pueblo hay con la necológica hay con la necológica hay con la necológica pero es verdad que hemos pasado unos años de niñez esta parte es el concurso este en el que se pegan para ver quién se queda el fénix y se lo queda un personaje al que le pega tanto como Echo la de Daredevil una cosa brillante pero ganas de ¿quién es esa? Echo leete bendis coño David Mack se la metieron porque estaba la serie de How Man y Haw Kai y la otra pero esto ya lo contaron con Megadores contra X pues es que a Echo la mataron en su momento bueno pero aquí como salía en la serie Disney le dijo Aaron mete a esta a la camada ya la ha sacado mutantes y que van a hacer serie y que van a hacer serie también de Echo es que está mejor visto mutante que inhumano no funcionan en el cine los inhumanos no funcionan en la pantalla por eso otro día podríamos hablar de la serie de los inhumanos pero ahora no funciona porque la serie de los inhumanos juega malísima a ver si llegamos a los mefistos que no tienen estreno de estreno de Blue Beetle ¿cuándo? 18 de agosto 18 de agosto lo tengo marcado para no ir al cine todo el mundo se está acordando por eso la tarjeta un límite y esa no pienso que no era verdad la hostia de Consu hostia llegamos a rebrero el evento general el central está guapo hombre este sí sí hombre ¿qué dibuja aquí? ¿se veis un agarrón? no a mí me gana porque está en el cuadro Thanos si no hay fondos en Máquines hostia ¿esto qué es? esas líneas de perfilado que brazo que es una pierda Thanos parodiando los anillos de la interna verde con las gemas del infinito el record mola pero por lo de si te molas con su primo está guapo está guapo el evento central dentro de estas en esta serie no el evento central que está aparte sí o sea que me saquen un tomo de eso y las miniseries están guays que te cuentan todos los asuntos de los héroes y no que lo sacarán en premiere cuando lleguen a esto sí seguro me gusta esto comentando el cómic así en vivo sí muy orbital Endor está guay full spoiler es que eso no se pasa todos los días ¿no? no porque no estamos repasando voy a repasar ya la mitad un poco la gente se queja de las series cortas lo vais comentando 6 años toma serie corta estamos ahorrando 6 años de vuestra vida ya no hay ya no hay etapas que dure toma por cumplir si me estáis haciendo un favor me está dando ganas de leerla cumplimos con el país con léle me puedo acercar a la pantalla hombre ahora que nos vamos te puedo poner a ver en día reviews de mis lecturas he leído el siguiente arco a mí a Stokoe mi hombre joder como mola Stokoe a Stokoe también cuando lo he visto he dicho wow un detalle este numerazo con Stokoe wow el mapache este número lo quiero usar vamos ya es un numerazo esto con mapache conete loco está guapo ¿quién es el guionista de este numerazo? yo que sé ¿quién era? mapache con el Starbrand ¿qué más quieres? es brutal y un mefista por ahí madre mía es que aquí pasa de todo los X-menes muy chulo la verdad no se puede decir otra cosa que esta serie o va a sorprender a mí lo que te digo lo que puede ser que hay de todo para mí es el fallo de que como vale pero es que necesito que la serie vaya de algo no va de todo es como la montaña mágica vale la vida te lo tiran ahí te lo tiran en la cara y ya la no te pares enfocada y que eso es aburrido este actor me ha gustado pero luego sale un mamut ah pues ya está vale y luego sale una armadura de hielo toma y es invita a la relectura a quien no le va a gustar una armadura invita a la relectura mucho también si te invita a la relectura cuando llevas 30 páginas dices esto por qué y tienes que volver para atrás para ver por qué y si te lo has comprado invita a la reventa también pero aunque vuelvas atrás no vas a sacar por qué sí sí claro por eso te digo la relectura de este clasicazo ostras nos habéis quedado atrás que es este que dibuja a lo antiguo ahí se ha metido un número de Double Action no es Scott Hanna Scott Hanna una metacómica ahí cómic dentro del cómic Scott Hanna y Dan Jurgens a los lápices Dan Jurgens se han marcado un clásico Dan Jurgens ahora ya no está tan mal ahora ya no está tan mal es que te sorprende es que hay de todo tío claro un homenaje a la muerte bueno estoy sirrando aquí y ha dicho varias veces que si no es convencía a los Vengadores de Aaron que el evento del héroe Reborn estaba bien y siempre me dios no el evento del héroe Reborn está guapo está guapo el principal y luego si le veis está majalá de Vengadores esto es como en Mercachina lo que estoy viendo es que se centra un poco en cada personaje más o menos en cada número algún en Héroe Reborn tiene el episodio troncal que va de eso de cómo descubren que están en un héroe paralelo y luego tienes todas las miniseries que son nada más que dos numeritos que te cuentan el resto de personajes de su universo que habéis visto a Laguna y Stacy que es como el sidekick de ese Batman trasunto de Spiderman que es el Nightwing no, el Nightwing no, como se llama el Nighthawk el Nighthawk perdón tenéis la historia de los X-Men en ese lugar el trasunto este linterna verde que es el Doctor Espectro hay uno que es muy chulo que es el Hyperion como si fuese el Superman de joven con la legión de superhéroes que son los guardaespaldas de los S.A.R. Ojo ahí capa capa y soldado de invierno vaya combo tremendo pero todo bueno todo bueno tenía la baraja de póker esta de Marvel iba juntando a ver voy a sacar dos cartas ¿por qué me sale por ahí? Vengador de reunión full de Vengador ese yo tengo esa baraja siquiera quiero que la presto mira llegamos al eventazo esta no me gustó la julga roja esta no me gustó como le diría esto era un truño lo único bueno que tiene es que al final vuelve a ser verde y sale de la serie es que son dos mil quinientas páginas cuando lo diga la gente yo no quiero ni integral dos mil quinientas páginas yo no creo que salga eso ¿no? de aquí ya se meten con los señores del mar con un crowdfunding sale vamos en dos días en dos en dos integrales dale treinta años serie de culto eso también te lo digo claro que no ha pasado es el factor tiempo que no tenemos en cuenta serie de culito con treinta años la gente que ya haga programas con treinta años después dirá no pero es clásico te acuerdas de los Vengadores de Jason qué bueno qué mensadera con la mierda tú te acuerdas y esto viejuro de todos y grapa ideas revolucionarias estos cabrones bueno chicos yo creo que esto esto sería bastante demorado con cuestiones ya diremos a quién ya hemos llegado al núcleo de la tierra nos estamos quemando me han gustado los Vengadores de Jason Aaron qué más me puedo leer los de Mark White los de Mark White esa de otro de Batman y Superman los de Mark White la liga de la justicia de Scott Snyder sí también la liga de la justicia no Batman y Superman de Jeff Loeb y Ed McInnes también ostras es verdad es muy más cositas pues si te ha gustado esto como le has lo que ha pasado el volumen 3 de Ultimate ya vas a implosionar los héroes originales de los 90 el volumen 3 de los Ultimates de Jeff Loeb y cualquier cosa de Jeff Loeb los descensos los descensos también el Hulk Gris ahora no hay que leer los Vengadores de Bussie no hay que leer los de Bendy los de Batman nada si te ha gustado esto no lo puedes leer solo se puede leer los Vengadores de los 69 al 71 que más o menos es igual que viene un robot grande que está de fiesta que está por ahí y esta garra amarilla que sale un número y luego ya no sale más tiene garra amarilla si os gustan estos Vengadores podéis leeros los de Leofel ya que os estáis por eso digo los héroes rebondos originales eso ya es pasarse eso ya es atentar contra crímenes de la humanidad terrorismo ya yo haría un Croft a mí me ha venido a la cabeza un cómic maravilloso una obra maestra que es el Old Star Batman y Robin de Frank Miller un cómic no tenía ningún tipo de sentido era exagerado era absurdo se pintaban de amarillo el número de aquel de amarillo de no es que el amarillo no me afecta ah he pintado me tiene pintando los cubiertos de amarillo decía Robin o sea acaba de entrar de otro mía ahí va o sea van manejando un polvo pegándole una hostia eso es esa es la ausencia y nada que no le cayeron palos pero el tiempo lo ha puesto en su lugar el tiempo lo ha puesto ahí está ha salido un poco el diente todo el mundo pidiendo la continuación yo la pedía ese desplegable ese desplegable con 20 páginas de la vacueva eso era valorioso el tiempo yo soy el cómic con el que más me he reído top 3 todos yo ya te digo este tipo de podcast tendríamos que sacar algo por crowdfunding de verdad no hay otra forma bueno vamos a cerrar esto un poco de alguna manera sí por dios eh Gonzaga ¿yo? sí sí tú un poco más que añadir no sé qué más quieres que añada pues no sé añadir o quitar lo que tú quieras o rectificar yo no rectificar yo voy a seguir respetando vuestra opinión equivocada que es lo que tengo que hacer y ya está y bueno pues un cómic que usaba para no sé para desconectar todo tipo de cómics yo entré en todos los excesos entré en los excesos que me que me presentaban cada vez que me presentaban una majaronada en alguna entraba en alguna otra no ya digo cuando me salía en el tráculo así como Aníbal Lecter o así pues eso a mí me gustaba en todas estas mierdas no necesitaba que fuesen a ninguna parte ni que me decían desarrolles personajes ni que no me hicían delipsis porque si no me desubicaba o me explicaran todo yo entraba al trapo y además no me hacía falta ninguna explicación porque creo que no hacía falta explicar nada y que estaba todo bastante mascadito y pues bueno la aventurilla de la semana o del mes de los vengadores que yo leía disfrutaba y no necesitaba nada más un cómic que creo que para mí sin pretensiones por el rollo que tiene yo creo que igual tenía más pretensiones de las que quería porque quería influir en Marvel cosa que no ha hecho ninguna puta serie desde los últimos 20 años a ver si se enteran ya los autores que por más que digan que un evento va a cambiar el status quo desde Civil War no ha pasado y no creo que vaya a volver a pasar así que pues nada una historia que si quieres simplemente aventuras super heroicas con con eso con excesos si quieres comer salchichón con mermelada pues sí o sea es tu lobotomía personal está muy bien por eso dejaron de utilizar la lobotomía porque ya este tipo de historias sacarte un cacho de cerebro a través de la nariz no va muy bien te lees algo de estas cosas y ya está Jojo Palacios bueno pues es un cómic que hay que leer vacunado hay que estar y después de leerlo te tienes que tomar vitaminas yo estoy ya con un mes de vitaminas una por la mañana y otra por la noche lo bueno es que a ver todo tiene algo bueno y es que la etapa que viene después de Jed MacKay y CF Villa está empezando pero está bastante bien apunta muy bien y vuelve a por el camino y tiene un tono mucho mejor y mucho más prometedor además MacKay lo está haciendo muy bien en Gata Negra en Caballero Luna en la que se estrenó ahora el Doctor Extraño y en Los Vengadores o sea que yo creo que es un nombre que sí que le va a dar muy buenos momentos a la Marvel de ahora y hay que quedarse también pues con lo positivo que está yo en Los Vengadores ya veremos que sí ya verás ya veremos en qué queda todo esto Ernest pues nada a ver me he divertido mucho intentando defenderlo un poco yo es verdad que no a mí no me gustó no quiero saber nada no es verdad respeto no es verdad me lo he leído entero me lo he leído hasta hasta el Galactus Honorífico hasta la carta que he dicho yo te la has leído hasta eh ojo no no Galactus Vengador Honorífico hasta ahí he llegado dije bueno si ya estuvo ahí de Avengers por el espacio con no pero yo creo que lo que lo que más valor tiene de esta obra yo creo que son las ideas locas y los conceptos locos con los que con los que juega y que puede como te llamamos antes servir de punto de entrada para una futura generación de lectores de cómic que que quizás se queden y quizás ya aprendan un poco más a valorar quiero pensar que no con un orificio de entrada y otro de salida quiero pensar que no quiero pensar que no y bueno es verdad que 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 si a alguien le gusta Los Vengadores desde luego no es la serie con la que yo entraría ni que yo recomendaría reacciones en Twitter el churlo dice deseando escucharos para no tener que comprar una serie de la que no he oído nada bueno jamás Camimui dice es pues una fumada total que le vamos a hacer señor Luna me estuve por el arco de Consu ahora tengo 50 grapas en casa y solo habré leído los 7 primeros números no me animo a seguir pero la vendo recíclala recíclala pues Nico dice que Jason Aaron tiene prohibido tocar a otro grupo grandes de héroes y que sus Avengers Forever jamás fueron reales y me sorprende una serie que inició bien se vaya al caos para decir este es el mismo el mismo que hizo Thor por 5 años pero eso también que nos sirva un poco para decir oye no siempre hay que ir al guionista es verdad que hay guionistas que hay algunos que no han fallado al tiro pero puede ser que alguien tenga un mal día un mal take ya está y te vemos un mal lustro creo que haya alguien que no haya fallado al tiro hombre ya el Le Maier para mí no tiene un zurullo todavía el Berserker a los pies el Berserker si es un zurullo si buscas algo hay siempre hasta Brubaker seguro que tiene algún cadáver Brubaker tiene en Marvel cosillas así que son muy gutres sabéis que no falló Hugo Pratt es verdad que una cosa es como estos ejemplos de como estos ejemplos de rebuscar y si encuentras un tomo por ahí que a un cabrón que ha hecho 60 números aquí a tope esto es fácil de encontrar una cosa es un día malo y otra cosa son 7 años bueno pues como que te gobierne el PP pues mal estaba divertido era gracioso ver a Rajoy claro pero luego vivir día a día hombre ya salgo de dos a con la idea del concilio de Mefistos señor V de Pojol es el alcalde V de Vicente pues esto como soy el viejuno pues parafraseando un poquito decían si aquí hemos venido a jugar si coche coche si vaca vaca pues nos hemos comido la vaca no nos hemos comido la vaquita bueno pues no no es una serie para quien le gusten los vengadores como ha dicho Ernest ni se le ocurre acercarse y bueno sí que puede ser una serie para entrar a un público más infanto juvenil que le mueva más la espectacularidad de los dibujitos de los colorines que la historia y la narración en sí pero ya le digo si te gustan las buenas etapas de los vengadores aquí ni te asomis en Facebook Mario Senra dice que quiere una guía con todos los vengadores eventos mezclas arena todo en grapa la iniciativa de lista y ahora para qué para qué vas a meter todo eso es que para qué lo vas a leer biblioteca Marvel ya está biblioteca Marvel y a ver si llegas a en el 2070 te esperamos en la etapa de Aaron no 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 es no es falta de guía es ir leyendo las etapas y ya está y es que no es falta ninguna guía es que realmente ahora no estás diciendo lo que sabes las etapas que hay vete dándole caña que no pasa nada o sea tú te crees que para haber leído tan majaronada hace falta haber leído algo antes y además cada autor luego cambia y dice ahora esto no vale para nada y renuevo claro Gorka dice un día de estos el completismo va a acabar conmigo dígues Gorka que conmigo ya acabó aparte del arte gráfico en parte de la etapa hay pocas cosas que salvar ni siquiera entiendo a quién se le ocurrió pensar que meterlos en un celestial era buena idea por no hablar de esa julka y el abuso de la fuerza fénix tendría que repasar la etapa para encontrar alguna historia maja que sé que tiene pero no tengo fuerzas para semejante prueba una animidad en que bueno que bueno que tampoco no vamos a encontrar mucho hate por trolear esta serie ¿qué diría Ethan Hunt? es lo que hay es lo que hay yo es verdad que siempre soy escéptico y me intento objetivizar todo lo que puedo y yo siempre pienso que cuando hay una tendencia de joder estos chungos que tal como tú dices vamos a ver si algo en este caso no no se ha podido sacar nada yo al menos por mi parte es decir que doy totalmente la razón a lo que se le dice está sacándose un moco te lo puedo decir vas Joel mira yo solo quiero acabar ya e irme a cenar estoy estoy de los vengadores y de todos vosotros hasta la puta polla hoy ya este programa lo pasa mal lo pasa mal ya he llenado la bañera de agua voy a cortarme la menos ¿qué tienes de cena? no te quejes Joel que la bruja escarlata está a salvo de esta etapa gracias gracias al cielo ojo chaval ojalá la hubiera de refilón y no sabe que le queda promocionar todo este programa para la semana que viene ahí eso sí que nosotros nos vamos pero esto ahí sigue es la verdad eso sí que es el legado es más bueno un pacto de verdad no, no ¿por qué te crees que también hacemos este programa para el final? porque luego hay que hay que respirar tenemos que recuperarnos y volvemos con Morrison dentro de lo alto gente de la mesa Sergio el viaje a ninguna parte hemos cambiado la opinión no, yo la tengo clara amanece que no es poco y lo he dicho el viaje a ninguna parte como esa gran película de Fernan Gómez pues es esto esta etapa un viaje a ninguna parte que si ya hemos dicho y sois público juvenil o si entráis en este tipo de sinsentidos de que no buscarle ningún sentido ni buscarle buscar en la comedia buscar la parodia pues es posible que os haga gracia yo de hecho hay algún momento como los que he comentado ahí como el romance Torjulca o el momento Bañera ahí en pelotas todos que me han hecho gracia pero no efectivamente es un cómic que no me ha gustado no me parece un buen cómic ni siquiera pero porque para empezar este tipo de cómic de superhéroes formulaicos estándar de supergrupos no me gustan y no me interesan y no me parece un cómic bien hecho lo he venido de acender pues por lo que he venido diciendo y por las risas y por qué allí sonaron y todo eso pero ahora viene tampoco me parece que sea el horror para arrancarse los ojos y más si estuviéramos en un mercado de superhéroes notable con muchas series despuntando que no es el caso pues bueno una cosa que hay gente que sí que le gusta de verdad que me consta que le ven la gracia y ahí queda el tiempo dirá como se lo ha inventado no, no, no es verdad tengo fuentes Mariano por ejemplo que lo conocéis le gusta Mariano está mal el tiempo dirá como trata esta etapa seguramente mal Mariano maldita no me ha gustado leerlo de hecho luego después de acabar la etapa me leí un bonelli un text que los guiones son de aquella manera pero me sabía gloria me parecía Alan Moore después de eso todo te parece una maravilla reconozco que he leído números en diagonal porque es que era tan honesto que la cabeza me explotaba pero bueno has merecido la pena y por lo menos un zurullo que os lleváis comentaba con Mike que quizá las valoraciones de esta semana nuestras no son tan tan objetivas porque esto nos ha bajado mucho el listón ¿sabes lo que te digo? más no se puede bajar después leer de cualquier cosita ya es un soplo de aire fresco es como uff ostras que gusto que de chicha que guión es un al menos no es un Vengadores de Aaron no te creas ya me he leído desde Contra Vampiros si sigues en la puera para el año que viene te dan un salvavidas al Javi por Dios yo lo he comentado con Mike que venía de leerse la bomba claro es que se ha ido ahí al top es que hay que mezclar con dos y yo estaba leyendo los Vengadores de Aaron hago un parón voy a refrescar chú ahí que me lo estoy pasando con chú y tal y el lazo con la bomba joder que profundo esto que bueno y tal voy a retomar los Vengadores de Aaron traerme la cuchilla por Dios búscame la pena es una locura pasando la otra el Rachel Magnus don Pablo bueno chicos pues ¿te lo has pasado bien? sí sí bueno me lo he pasado muy bien escuchando leyendo ya a ver final de temporada con los Vengamonjas estos justo ha dado la casualidad de que hoy he pasado por la tienda y he pillado he pillado un tomillo de Busequipérez de los Vengadores claro lo que no se puede tocar y claro justo la recomendación nuestra de hoy a ver es que claro pensaba a ver que se puede hacer se pueden hacer cosas majaronas y se puede hacer el blockbuster divertido y tal pero es que aquí hay un problema bueno que como digo como en esta serie que es el periodo este donde a veces se van ahí a la edad media y aparece en todo el Capitán América hay majaronadas super chulas pero claro es que tío en los Vengamonjas estos es que hay falta de nivel entonces pues pues en bajona hay falta de nivel falta de todo falta de respeto pero bueno hay faltas pues sí sí literalmente buena caza que te has cogido totalmente contraria a lo que hoy estamos aquí inculcando pero bueno está bien es verdad que viene con más o menos la misma base Javi Cano espero que hayamos cambiado un poco la opinión yo nunca cambio la opinión yo soy un tío cerrado yo soy un cabezón de miedo es el que dijo tira palice yo soy muy fan de los Vengadores todas esas etapas míticas y esta serie no se las puedo recomendar a nadie que le gusten los Vengadores salvo como yo que seas completista y la quieras tener al lado de todos los demás cómics de los Vengadores que ya tienes salvando eso creo que es un lo que hemos dicho no es ni mejor ni peor que muchas otras mierdas que nos tragamos todos los putos días y no las ponemos tan mal y es una mala serie de los Vengadores pues sí pero tan si lees como yo que me he leído un número cada un tomito de estos Marvel Premiere cada dos meses pues dices pues mira me quito a lo mejor una historia profunda con esto que no va a ningún lado mientras voy al baño y te diviertes y me da diarrea y lo dicho casi una vez te diviertes el culo y tú no, no vamos a los efectos las antes de esta historia pero no me voy a poner ahí a rasgar la vestidura es lo peor que he leído ni mucho menos he leído cómics de los Vengadores incluso cien veces peores he leído a Connie Paloma Connie Paloma he leído cada cosa que que vosotros como decían en Blade Runner y bueno no se la recomiendo a nadie que la compre si eres un chaval alguien que está empezando pues sí porque hay mucho dibujo hay mucha explosión hay conceptos locos y a mí que salga un Mephisto Papá Noel ya me da la vida porque en este mundo necesitamos gorilas que lleven palos cósmicos presidente yo solo espero que se le quiera borracho que no me ha metido el martillo de Thor se me ha caído el martillo que se le ha dado bien que se le ha dado bien Sergio de verdad que no lo vas a saber colocar que no sabes colocarlo no sé cómo que lo levanta no se te ve no se te ve Dios o sea el Sergio intentando colocar el martillo de Thor es literalmente el resumen de lo que es esta temporada impresionante yo lo que te digo solo espero que el celestial que está malito se recupere le den un astrón espero que a final de la serie ha sido Jey Sonaro no sé que a final de la serie se recupere pobrecito todo el día potas Mike esto me ha quitado más neuronas que mi vida en los 90 buena frase para poner al final del tomo si me muevo a yo me he hecho mejor esto es mejor que el bacalao lo bueno ya se ha terminado lo malo lo están reeditando en tomo vais a flipar lo malo y lo más malo que habrá cartón el día de mañana que todavía está disponible entonces pues nada sacad vuestras propias conclusiones leyéndolos ya está no podemos decir nada más no nos fieis ya de nosotros estamos a final de temporada tenemos la mente más que frita necesitábamos eso lo que espero os hayáis reído más con esto que leyendo los vengadores que también te vas a reír bastante o llorar depende de cómo te lo tomes siempre depende de tu estado de humo yo me he reído mucho si me importase me he reído un poco claro si los dos primeros números te ríes ya cuando llevas 40 dices estás ahí en el ludo que nadie cometa la osadía de lésselo de golpe eso también lo digo no yo te voy a decir un truco yo me he leído tres tomos y ha sido como en diez minutos en la lectura en diagonal sacas lo mismo eso es la clave sacas lo mismo exactamente lo mismo yo solo espero leí cuatro números y dije ah se puede leer a tope me lo salto se pega lo que hemos hecho ahora descrota y pa 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 ya ha visto todo lo que hay no me hace falta luego nada más es full más B de los 60 no se entra en la prosa es full Nostal Lee es espectacular descompresible es descompresible total bueno pues poco más se puede decir nos falta cerrar la temporada solo espero de verdad que los oyentes disfrutéis a costa de mi salud mental buen verano a todos gracias Joel López a más con estos programas elige tú la siguiente para el año que viene no gracias elige tu propia aventura Joel yo desde que te la pego YouTube ha dicho que era el mejor no la he leído como dice Joel no la leo pero es un zurullo o sea la veo mes a mes y me parto el culo nos queda cerrar la temporada 9 en las maldiciones de la 9 muchas series cerran la nueva temporada sí la mayoría a 10 es como ya está alargado además entonces bueno veremos pero bueno nos queda cerrar la 9 eso por supuesto o sea que nos vamos a la zona F que siempre es chulo los cierres de temporada la verdad o sea que a disfrutarlo vamos a ver suscríbete y no te pedas nada te traigo más o cómics hasta morriconadas si no lees cómics es una cagada chau 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 Gracias.